Vamos a dar inicio a nuestro evento de socialización, proyecto IDEP-UPN, caracterización curricular. ¿Qué piensan y qué hacen las y los maestros en el aula hoy? En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, en cabeza del señor rector encargado profesor Adolfo Leona Teortuda, y del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, en cabeza de su director, doctor Jorge Alfonso Verdugo Rodríguez, damos la bienvenida a todos y todas a este evento. Cordial saludo y bienvenida especial a todos los maestros y las maestras de las instituciones educativas Campestre Monteverde, Jorge Gaitán Cortés, Esmeralda Arboleda Cadavid, José Celestino Mutis y Guillermo Cano Izaza, quienes nos honran con su presencia y todos los profesores de diversas instituciones que nos acompañan. Especial agradecimiento a la rectora de la IET Campestre Monteverde, profesora Gilma Rocío Pesca Coronado, y el rector de la IET Jorge Gaitán Cortés, profesor Pablo Antonio Bonilla Costa, por articular las actividades institucionales organizadas en esta semana con nuestro encuentro de socialización, favoreciendo la participación de todos sus docentes y permitiéndonos desarrollar la investigación en sus instituciones. Agradecimiento al rector Miguel Ángel Solano León, de la IET Esmeralda Arboleda Cadavid, rector Yesid Molina Falla, de la IET Guillermo Cano Izaza, rector Carlos Arturo López Cuervo, de la IET Rural José Celestino Mutis, por abrirnos las puertas de sus instituciones para hacer posible este importante proyecto de investigación. La Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico suscribieron el convenio número 69-2023 con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo de la investigación colaborativa, caracterización curricular, qué piensan y qué hacen las maestras y los maestros en el aula hoy. En el marco del proyecto de inversión para el cuatrienio 2020-2024 del IDEP, la Política Pública Educativa Distrital 2022-2038 de la Secretaría Distrital de Educación, los antecedentes de las publicaciones del IDEP del periodo 2015-2023 y los avances de la línea de investigación didáctica a los contenidos curriculares del grupo Alterna Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se formuló y desarrolló el proyecto de investigación, caracterización curricular, qué piensan y qué hacen los y las maestras en el aula hoy. Con el objetivo de caracterizar en la situación actual, la diversidad de concepciones de currículo en las prácticas docentes de un grupo de cinco instituciones educativas públicas de Bogotá. Como parte de las actividades de socialización de esta investigación, hoy nos reunimos para presenciar avances importantes para contribuir con la transformación pedagógica de la ciudad. Antes de dar paso al desarrollo de la programación del evento, extiendo un saludo especial de nuestro equipo de investigación, conformado por mi persona, profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, profesora Diana Liné Parga, profesora Isabel González, profesora Blanca Rodríguez, profesora Alba Nubia Muñoz y los profesores Alexandra Aldana, John Edwin Valencia, así como nuestros asistentes de investigación, monitores de investigación, que durante todo el semestre hemos interactuado con profesores de las cinco instituciones educativas que nos acompañan. Doy paso a la lectura de nuestra programación. En primer lugar, tendremos la instalación oficial del evento por parte de nuestra subdirectora de gestión de proyectos, doctora Sandra Marcela Durán Chape, y por la profesional de la subdirección académica, Alex Delidep, Alexandra Díaz. Posteriormente tendremos nuestra conferencia, currículo y desarrollo profesional docente, por parte del doctor William Mora Penagos, luego el conversatorio sobre concepciones curriculares de profesores y profesoras de las cinco instituciones educativas participantes de la investigación. Tendremos un pequeño receso para el refrigerio, luego el panel sobre recomendaciones para transformación curricular en instituciones educativas de Bogotá, es un panel de maestros para maestros. Este panel contará con la participación de profesores de las cinco instituciones. Tendremos al profesor Guillermo Cano, de IED, Campestre Monteverde. Tenemos profesora Carmen González, del Guillermo Cano y Saza, Jaime Sánchez, del Judicialistino Mutis, Daisy Cruz, Esmeralda Arboleda Cadavid. Este panel será moderado por la profesora Alba Nubia Muñoz, también de la IED, Jorge Gaitán Cortés. Entonces, es un panel hecho por ustedes mismos, colegas, que esto es muy importante, la voz de ustedes en estos espacios. Y tendremos un cierre con un acto musical que hemos preparado muy especial para ustedes, para que nos quedemos hasta el final del evento y no se pierdan de esta presentación tan bonita que hemos organizado de un grupo de música de nuestra Facultad de Bellas Artes. Bueno, entonces voy a dar paso a la instalación formal del evento por parte de nuestras dos colegas que se encuentran en la mesa. Entonces, profesora Sandra Durán. Muy buenos días para todos y todas. Me llena de profunda emoción darle la bienvenida a maestros y maestras, a colegas por quienes siento profundo afecto y admiración, a la Casa Grande de la Pedagogía, a nuestra Universidad Pedagógica Nacional, la de ustedes. ¿Qué mejor que hacer este ritual académico? Porque eso es este evento, un ritual académico en donde se comparten sentidos y significados. Eso es lo que lo hace ritual. Y me complace mucho darles la bienvenida a colegas que van a presentar, a socializar su proyecto de investigación. Es para nosotros motivo de orgullo y satisfacción estar con ustedes presentando este avance. Antes que nada, quiero dar, saludar y felicitar esta alianza entre la Universidad Pedagógica Nacional y el IDEP. Esta alianza que ha permitido acercarnos a la escuela, a los maestros. Quiero felicitar al grupo de investigación, al profesor Leonardo Fabio Martínez, coordinador, a la profesora Diana Lineth Parga, a la profesora Isabel Garzón, a la profesora Blanca Rodríguez, al profesor Alexander Aldana, a la profesora Alba Nubia Muñoz, al profesor Yonedo Invalencia. Pero sobre todo, quiero felicitar a los profesores y profesoras que desde cada una de las cinco instituciones se comprometieron en el ejercicio de esta investigación. Este estudio es un estudio muy importante para nosotros en la universidad, porque es un estudio que se hace a partir de la voz de los maestros. No es un estudio a espaldas de la escuela. La investigación no se hace a espaldas de la escuela. La política no se construye a espaldas de la escuela. Por lo contrario, la investigación, la política pública sobre educación se construye con los maestros y las maestras. Por eso el valor de esta investigación. Aquí se investiga la relación entre lo que piensan y lo que hacen los maestros y no para juzgar, sino para reconocer y comprender los sentidos y significados que los maestros otorgan a lo que hacen y cómo lo hacen. Aquí se revela de alguna manera qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña hoy en la escuela. Se revelan los retos y desafíos, los problemas que atraviesa la escuela y el maestro, las interacciones, los vínculos. El grupo de investigación, cuando yo lo veía más contento, cuando me encontraba con el profesor Leonardo Fabio Martínez y nos tomábamos un café, cuando más le brillaban los ojos era cuando llegaba de los colegios, que aunque agotado, siempre me decía acabo de venir de trabajar con los maestros y eso es lo mejor que le puede pasar a la investigación, porque en medio de los afanes que tiene unos asuntos administrativos, por encima de eso estaba el trabajo con los maestros, con las comunidades de cada uno de los colegios. Sea esta la oportunidad entonces para agradecerles el abrirnos las puertas de su institución, de la intimidad del aula, para hacer público esas relaciones entre lo que se piensa y lo que se hace, entre las concepciones y las prácticas de los maestros, para revelar su saber profesional, para revelar al maestro como un intelectual que piensa en lo que hace, que detrás de lo que hace hay unas concepciones, unas creencias, unas teorías implícitas. Conocer cómo late el corazón de cada uno de los colegios, cómo vibran los cuerpos de los maestros y maestras de los niños y las niñas, de los jóvenes, para nosotros fue clave para seguirnos pensando la formación inicial permanente y avanzada de los maestros y para abrir horizontes que permitan proyectar las investigaciones, nuevas investigaciones con maestros y maestras, no sólo de universidades públicas, sino también de escuelas normales superiores y de instituciones educativas distritales. Nuevamente, gracias, un reconocimiento también para el equipo de la Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP, para Edwin Peña y William Rincón por todo su esfuerzo por acompañarnos en esta ingente labor y por supuesto a ustedes que nos acompañan hoy. Espero que este evento de socialización sea toda una posibilidad para el intercambio académico y para la construcción colectiva. Un abrazo afectuoso desde la Vicerrectoría de Gestión Universitaria en cabeza de la profesora Mireya González y por supuesto un saludo muy especial del señor rector, el profesor encargado, el profesor Adolfo León Ate Hortúa y un saludo de parte mía de la Subdirección de Gestión de Proyectos Sandra Marcela Durán Chape, una colega que les da hoy esta bienvenida y abre este acto protocolario de socialización. Bueno, también damos la bienvenida al profesor José Cabrera, asesor de la dirección del IDEP, también nos acompaña el día de hoy en la mesa y vamos a invitar entonces a Alexandra Díaz, profesional de la Subdirección Académica para que de sus palabras hagamos la apertura oficial del evento. Gracias. Buenos días a todas y todos, me da mucho placer estar acá en este espacio por dos cosas, la primera porque esta universidad es mi universidad, es mi alma mater, acá me formé como docente, acá hice mi maestría, pero la segunda porque estar en el IDEP es estar con los docentes. Hoy un saludo muy especial de parte de nuestro director que ya hacia el cierre del evento estará acompañándonos, el doctor Jorge Alfonso Verdugo, de nuestra subdirectora académica, Eliana Figueroa, que hicieron posible este espacio de co-creación con la Universidad Pedagógica Nacional. Importante señalar que este espacio, este estudio que surge y que se desarrolla en este semestre se hace en el marco del programa de investigación del IDEP que tiene dos agendas, una la de transformación educativa y otra la de cerrando brechas, esta particularmente en el eje de transformación educativa y también atendiendo mucho a lo que nos ha venido diciendo todo el proceso durante el cuatrenio, todo lo que nos dejó la misión de educadores y sabiduría ciudadana donde se nos señaló la necesidad de volver los ojos al currículo y mirar hacia dónde caminar. Y muy importante estar en esta semana, semana de cierre para los colegios, semana institucional, semana en la que evaluamos lo que ha pasado durante la vigencia, pero también en la que empezamos a preparar lo que va a pasar en el siguiente año. Sin duda, tener estas herramientas, no voy a nombrar a nuestros investigadores porque ya los hemos nombrado dos veces, pero agradecer al grupo Alterna Ciencias de la Universidad que junto a los investigadores representantes de ustedes, los docentes, la profe Alba Nubia y el profe Yone Edwin han estado aquí acompañándonos para desarrollar este proceso. Les decía sin duda lo que se ha hecho con ustedes, gracias a sus rectores, gracias a la participación de ustedes, de quienes han estado de los cinco colegios, en el desarrollo de los instrumentos, en la participación de los grupos de discusión, en el permitirnos entrar a las aulas, cosa que no es fácil para uno como maestro, que entre alguien ajeno a estar allí, pero en el permitirnos estar allí, acompañándolos, compartiendo su experiencia, es una herramienta importantísima. Y sabemos que lo que hoy nos van a contar, los resultados iniciales de la investigación, van a ser un abre bocas para que todos y todas el próximo año vayamos al informe final de la investigación y podamos retomar de allí los elementos importantes, que junto a lo que vamos haciendo desde cada colegio, me acuerdo mucho cuando estuvimos presentando la propuesta a los rectores, hay colegios donde están haciendo el estudio sociodemográfico de su población, hay otros estudios donde, hay otros colegios, perdón, donde se están iniciando los procesos porque los rectores están reconociendo toda esa labor que ustedes como docentes han venido desarrollando y algunos de ellos como personas que llegan recién a su institución están reconociendo todo ese trabajo, están explorando y están mirando hacia dónde iniciar el camino. Entonces, estas herramientas que se recogen a través del estudio que se desarrolló gracias a ustedes, gracias a la universidad, gracias al esfuerzo del instituto, van a dar herramientas para poder empezar a tejer hilos, para poder generar cambios desde eso que nos muestra el camino que estamos dispuestos a transformar en torno a lo que pensamos y hacemos con nuestros y nuestras estudiantes, con nuestras comunidades educativas. Para el instituto es muy importante este proceso y sin duda estaremos de alguna manera diferentes seguramente o de alguna manera particular acompañándolos. estamos seguros que desde aquí se van a desprender muchos proyectos de investigación e innovación nuevos y se van a fortalecer todos aquellos que ustedes ya venían desarrollando en los colegios que sin duda son importantes y son los que realmente le dan vida a la educación. Como decía la profesora Sandra, no se trata de hacer investigaciones desde fuera del aula, sino desde dentro con los y las maestras, con nuestros pares académicos que son quienes realmente conocen la realidad de nuestras instituciones, de nuestras aulas y son quienes pueden transformar las cosas para mejorar aún más la calidad de la educación, para cerrar las brechas educativas que hay en nuestros colegios, para transformar la educación de tal suerte que los niños, niñas y jóvenes que asisten a los colegios teniendo docentes comprometidos como ustedes que hoy a pesar de ya estar en cierres, a pesar de toda la carga de todo el año, de las clausuras, de los grados, de la finalización de observadores, de notas y demás, hoy sacaron el espacio y algunos de los rectores nos dieron la posibilidad de estar acompañándolos y están acá. Por ello, sabemos que esto que hoy vamos a tener con la conferencia del profesor William, con los resultados que nos van a mostrar con el panel de nuestros investigadores, con participación de los docentes de cada uno de los colegios, nos va a dar herramientas para seguir caminando y fortaleciendo la educación desde cada uno de los rincones de la ciudad. Muchas gracias por permitirle al instituto estar allí como siempre con ustedes, caminando, construyendo y develando rutas para transformar la educación. Muchas gracias. Bueno, vamos a calentarnos un poquito, un aplauso para nuestros colegas. Bueno, y un aplauso más fuerte para ustedes, que es una razón de ser, pero duro. Bueno, vamos entonces a, bueno, muchas gracias estimados colegas, entonces con esto hemos instalado el evento, muchas gracias por su presencia, los invitamos a que nos acompañen en el público y vamos a darle paso entonces a nuestra conferencia, vamos a invitar al profesor William Mora, el profesor William Mora es muy importante en este proyecto porque es el consultor académico el que nos ha ayudado a toda la parte teórica, metodológica de esta investigación, entonces voy a permitirme presentar al profesor William Mora y darle la bienvenida para que desarrolle la conferencia que ha preparado para nosotros. El profesor William Mora Penagos, es el licenciado en química y magíster en docencia de la química por la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en análisis orgánico estructural por la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en educación ambiental por la Universidad de Sevilla. Profesora asociada de tiempo completo en la Facultad de Ciencias y Educación específicamente en el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha sido coordinador del Comité Institucional de Currículo en la Universidad Distrital en tres oportunidades. Ha sido asesorio en formación de profesores de ciencias y reformas curriculares a nivel internacional como la Universidad Tomás Frías en Bolivia. Actualmente es coordinador del énfasis en educación en ciencias del doctorado en educación de la Universidad Distrital, integrante del grupo de investigación Didaquín y alternaciencias. La experiencia docente investigativa y en publicaciones se ha desarrollado en el campo de la didáctica de la química en las líneas del conocimiento didáctico del contenido curricular e historia y epistemología de la química. A partir del 2012 en el DIE de la Universidad Distrital lidera la línea de investigación sobre inclusión de la dimensión ambiental en la educación en ciencias específicamente en proyectos de cuestiones socioambientales y justicia socioambiental diseño curricular y formación docente compromiso ambiental de las instituciones de educación superior inclusión de la dimensión ambiental en la función docente. Profesor William muchísimas gracias por estar aquí por la atención entonces sea bienvenido te voy a pasar el micrófono para que puedas presentar mejor. bueno sonido sonido profesor Leonardo Martínez muchas gracias por la invitación pues para mí es todo un orgullo y un placer estar acompañándolos en el día de hoy en esta calidad de consultor tanto metodológico como conceptual de este proyecto y para esto pues la presentación que voy a hacer en estos 40 minutos va a consistir en presentarles un poco las bases conceptuales que se discutieron con el grupo organizador para pues conducir al desarrollo del proyecto. Quiero también agradecer a todos los presentes particularmente a los colegas profesores de las cinco instituciones participantes por supuesto en especial también al equipo investigador del grupo alternaciencias al grupo coordinador tanto del CIUP de la Universidad Pedagógica como el IDEP que han estado liderando este proceso desde un comienzo entonces muchas gracias espero que esta conferencia sea de pertinencia para la presentación también de los resultados que se van a mostrar a continuación de la conferencia bien podemos pasar a la siguiente digamos diapositiva en qué va a consistir esta presentación la primera parte vamos a mostrar toda una discusión de carácter conceptual sobre todo en el plano epistemológico sobre el campo de la educación que nos permite entender por qué esa relación del proyecto que asocia la formación del profesorado como un concepto de desarrollo profesional inicial y permanente con respecto al desarrollo curricular que se tiene en las instituciones educativas luego pasaremos a ver una serie de fundamentos que nos conducen a entender cómo es que el tema del currículo la formación del profesorado se da en el contexto colombiano para finalizar mostrando una pequeña discusión sobre los diferentes modelos curriculares que han soportado teóricamente la construcción del proyecto que hoy se presenta en su finalización como informe la primera idea yo no sé si están viendo muy bien me comentan si hay alguna dificultad en la lectura desde atrás para poder digamos tener una presentación con las luces de forma más adecuada si todos observan muy bien pues continuamos bueno esta primera diapositiva lo que nos y que la presento muchas veces a mis estudiantes tanto desde la licenciatura hasta los estudiantes de doctorado siempre la hacemos desde un comienzo para recortar en donde estamos soportando el proceso de formación docente una de las ideas básicas y discutidas desde comienzos del siglo XXI y por eso las citaciones que están en la parte de abajo que todas están en ese comienzo de discusión sobre la cual se establece en Colombia una serie de criterios de idoneidad de calidad de pertinencia social del campo disciplinar de la campo y de disciplina asociadas a la educación se dan allí en ese momento histórico y por lo tanto pues esto es una aclaración importante para todo el profesorado tanto de la formación inicial como la formación permanente que podría ser el caso de todos los presentes lo primero que hay que decir es que nosotros pertenecemos a un campo de la educación esto en términos de Bourdieu en la cual se plantea que la educación es un campo donde hay muchas tensiones a nivel del conocimiento hay una lucha simbólica sobre la interpretación de la acción directa de la formación del campo educativo y en ese sentido pues nuestra posición ha sido entender la educación como un campo que a su vez se mueve entre una una relación dialógica y compleja en el sentido Edgar Morán entre disciplina y profesión allí tenemos la idea que el campo educativo no solamente es una está asociado a una disciplina científica y a unas disciplinas científicas sino también a una profesión en torno a unas prácticas y que el profesorado como ustedes ven hay una flecha de conexión entre el concepto de disciplina y profesión que permite al profesorado moverse entre una visión de naturaleza profesional en sus prácticas asociada a la comunidad de práctica y a la comunidad académica disciplinar de producción del conocimiento esto es muy importante y puede pues para algunos de ustedes ser algo que ya se conoce algo que pues no tiene discusión en cuanto a la parte de conceptualización pero lo usamos aquí para interpretar un poco los datos que se van a presentar más tarde lo fundamental es que la toma de decisiones por pertenecer a un campo disciplinar en el profesorado depende de una comunidad académica en el plano superior y en la parte inferior en lo que se refiere a la práctica de la profesión a una comunidad de práctica pero sobre todo una comunidad de aprender a enseñar es decir nosotros nos movemos como se ve más hacia la derecha a un campo que produce conocimiento e investigación pero que está centrado en un servicio social como profesión ¿qué quiero decir con todo esto? que nosotros no solamente hacemos parte de un campo disciplinar científico sino que también pertenecemos a un campo donde hay una disciplina que se dirige especialmente hacia la práctica esa es digamos la base fundamental esto a veces es muy chocante sobre todo cuando trabajamos con los estudiantes de licenciatura en las universidades que tienen facultades pedagógicas en el sentido que a veces le preguntamos a los estudiantes a veces también los profesores que están en el ejercicio y les preguntamos en diferentes encuestas o en diferentes instrumentos de lápiz y papel cuando estamos haciendo alguna actividad y les colocamos allí una pregunta por favor colocar cuál es su campo de acción su disciplina de trabajo y su profesión y yo que me muevo en el campo de los profesores de ciencias adivinen que contestan la mayoría de los estudiantes en formación los que están formándose como licenciados dicen yo soy químico físico biólogo los profesores que están formando en ciencias es decir no reconocen el campo de la educación como campo disciplinar es decir se sitúan dentro de una disciplina sobre la cual el ejercicio de la pedagogía tiene su razón de ser sino que hacen una visión exteriorizada de ello entonces lo primero que hacemos es recordar un poco que quienes ejercemos la profesión del ejercicio docente como una actividad práctica y servicio social también estamos vinculados a un campo disciplinar científico que tiene en asocio otra comunidad que es una comunidad académica de producción de conocimiento científico de frontera que es la parte superior miren los enlaces que tenemos acá fíjense que las comunidades académicas y las comunidades de pares son las que permiten el ejercicio de idoneidad y calidad tanto científica como de práctica por eso a veces cuando les preguntamos a los profesores después de cinco años de haberse egresado de las facultades de educación oiga y usted que está haciendo pues yo sigo dando mis clases en aula bueno y participas en congresos sobre los problemas del ejercicio de su práctica profesional conoces revistas donde se publiquen las investigaciones sobre los principales problemas de la enseñanza de su disciplina estás atento a la innovación que es la parte de abajo de su práctica o a la investigación en el sentido estricto que comparten las comunidades académicas y muchas veces le preguntamos a los profesores después de cinco o diez años esto no pasa en los primeros cinco o diez años los profesores como que están muy vinculados a algunas de las comunidades pero al pasar del tiempo es curioso se desvinculan de las comunidades de pares y hay como un proceso de regresión un proceso de regresión en cuanto a la profesionalidad y al campo de participación de la disciplinaria es decir el profesorado se aleja de las comunidades académicas y de prácticas y se convierte en un profesor solitario de aula rutinario bueno esto no estoy generalizando pero si en buena parte los ejercicios que hemos hecho y bueno vamos a ver cómo nos presentan los datos más adelante en este sentido está ocurriendo precisamente eso que al cabo de cierto tiempo hay un deterioro porque el sistema mismo educativo no permite que los profesores hagan parte de comunidades académicas y de práctica y al no hacerlo pues todas las decisiones de diseño curricular etcétera se vuelven de manera individual de forma intuitiva y terminan ejerciendo una actividad de carácter mucho más artística por eso vamos a discutir un poco cómo algunos que trabajan en el campo de la práctica se autodenamitan maestros y los que están arriba como una cierta élite entre comillas se consideran profesionales perdón profesores o sea como si existiera una diferencia entre ser maestro y profesor entonces este tipo de cosas a veces están en el ideario en el sistema de creencias y de representaciones sociales frente a lo que se ejerce en el campo disciplinaria de la profesión de los maestros bien podemos seguir a la siguiente diapositiva por esto y en resumen un poco la educación fíjense que aquí en el extremo izquierdo está como la naturaleza epistemológica del campo de la educación y en el otro extremo está su razón ontológica de ser y con esta diapositiva aclaramos un poco los fundamentos pues en la cual pues me invitaron a ser consultor un poco en el campo curricular y metodológico de esta investigación es decir a nivel epistemológico nosotros como docentes nos movemos entre la disciplina y la profesión es decir entre el conocimiento que produce digamos se produce a nivel científico frontera y a nivel académico y que se hace particularmente en las maestrías de investigación y doctorado y el conocimiento de la profesión que se hace en las licenciaturas especializaciones y maestrías de profesionalización pero hay que aclarar que es una epistemología multiparadigmática porque como lo vamos a ver nosotros no nos movemos solamente en la pedagogía como campo disciplinar sino en una multiplicidad de disciplinas que le dan sentido al ejercicio de la profesión por eso nosotros miren la educación como campo de disciplina y profesión multiparadigmática tiene su esencia en la razón de ser de los criterios de idoneidad científica pero también de práctica que dan las comunidades disciplinar y práctica fíjense que hay unos colores azul y rojo hay que hacer el seguimiento de todo lo que conecta lo azul y todo lo que conecta en rojo eso tiene una razón debe ser en la diapositiva entonces ustedes ven y le van leyendo esas relaciones entre lo que está en rojo y lo que está en azul pues vamos a entender un poco de qué se trata esto fíjense que en la parte central que hay un recuadro verde lo que estamos diciendo es volvemos al cuadro a la diapositiva anterior sin pasarla por supuesto y es que las comunidades son la comunidad científica y la comunidad digamos de práxis de aprender a enseñar o sea que lo que hacemos nosotros como docentes es participar en una comunidad científica que produce conocimiento de frontera en educación con una comunidad que es la comunidad académica disciplinar y por otro lado una comunidad de práctica que se dedica a aprender a enseñar o sea que nosotros como profesores durante todo el proceso tanto en la formación inicial como permanente a lo largo de todos nuestros años que estemos en el ejercicio magisterial siempre estamos aprendiendo a enseñar y en ese sentido fíjense que allí luego estamos hablando de una conexión con el campo ya específico disciplinar fíjense aquí estamos hablando del campo y allá estamos hablando de las disciplinas o sea que nuestra razón de ser es la pedagogía y la idéntica por eso vuelvo al ejemplo con mis estudiantes de química, física y biología que es donde yo trabajo principalmente y es que ellos dicen no es que nosotros somos químicos no reconocen la pedagogía y la didáctica como el campo disciplinar del ejercicio docente o en algunos casos se ubican solamente en la pedagogía pero desconocen la didáctica o algunos aceptan la didáctica pero no reconocen la pedagogía como campo de disciplina específica entonces fíjense que en el campo científico estamos hablando de un conocimiento puro de las ciencias sociales que se refieren a la acción social y a las humanidades que son que pertenecen a aquellas áreas que le dan sentido a lo educativo entonces nosotros en la comunidad científica producimos conocimiento de arriba hacia abajo que se da por la acción de esta multiparadigmática que ve en las dos áreas de conocimiento que se ve en la parte superior las ciencias sociales con todas las que ustedes ven allá y por otro lado las humanidades hay quienes no admiten la concepción de las humanidades como unas ciencias sino que se admiten que hay dos áreas de ciencias las ciencias naturales y las ciencias sociales pero el campo pedagógico bebe de las ciencias sociales y de las humanidades que es lo que tenemos allá y es lo que le dan sentido a esta visión epistemológica multiparadigmática sobre la cual se mueve el campo disciplinar del maestro pero fíjense una cosa la pedagogía y la didáctica como las disciplinas sobre la cual se soporta el campo de acción del maestro tiene una ontología que es el currículo a nivel macro y micro esto es una idea muy potente porque ustedes han visto incluso cuando diseñamos el instrumento de escala Likker que hacíamos preguntas muy provocativas como por ejemplo suponer que si un maestro por ejemplo que su campo ontológico no lo ejerce sino lo ejercen otros distintos o el currículo lo tergiversamos porque el currículo está determinado es por la comunidad disciplinar y práctica no por un profesor individual cuando un profesor el currículo el campo ontológico no lo determina la comunidad sino que un profesor se lo inventa individualmente le preguntábamos en el ejercicio de la escala Likker esto no es sujeto a un delito de carácter pedagógico y yo bromeaba con algunos profesores y les decía esto podría como sucede en la medicina o el derecho o la ingeniería que cuando se diseña mal un puente en la ingeniería y se cae pues esto implica un delito o cuando un médico ejerce por ejemplo en la sala de cirugías procedimientos que la comunidad de médicos estableció que no eran los correctos entonces se le murió el paciente no generaría de igual manera un delito pedagógico entonces claro uno se asusta porque claro la medicina el derecho y ciertas áreas de la ingeniería tienen ese carácter similar de la educación que no solamente es un campo disciplinar sino también es un campo de práctica y el hecho de eso estaría generando digamos unas implicaciones incluso de responsabilidad y ética sobre el campo de acción que son los estudiantes y la misma esencia del concepto de sociedad sobre la cual tenemos una responsabilidad que se establece a través de las dimensiones del macro meso y microcurrículo es decir de fondo estamos diciendo y cuál es el campo ontológico del maestro muchas veces algunos de mis estudiantes de pregrado dicen pues podría ser la enseñanza o el contenido y nosotros le aclaramos dentro de esta perspectiva conceptual pues no es el currículo el campo ontológico del maestro es aquello que le hace responsable para poder transferir esos valores deseables de la cultura de la territorialidad de la parte simbólica que una sociedad considera que es deseable que se mantenga se desarrolle digamos como elementos básicos patrimoniales culturales y eso es la base por lo tanto el tema del currículo quien lo ejerce son el profesorado tanto maestros como profesores y ahí es donde el profesor con la comunidad disciplinar y práctica es intocable como parte de la profesión por eso muchas de las ideas que están en la escala Likert de la parte no deseable es criticando que muchos profesores en algún momento el campo curricular nunca participan en el diseño eso lo hacen expertos curriculares incluso internacionales o las editoriales que establecen un currículo implícito oculto en los índices de los libros de texto pero el profesor no se vincula a su campo ontológico es decir como que pareciera que hay un proceso de no pertinencia disciplinar y de praxis que le determinan su campo de acción en la pedagogía y la didáctica bien eso que significa que nosotros nos estamos moviendo entre la pedagogía y la didáctica y fíjense acá la praxis que se refiere a aprender a formar y a enseñar que es el conocimiento social humanístico aplicado una cosa es el conocimiento puro que está arriba que se mueve entre el campo de lo social y las humanidades y aquí el campo del trabajo del aula el trabajo del aula como un campo aplicado de innovación e investigación que genera conocimiento de abajo hacia arriba es decir si nosotros nos movemos me van indicando el tiempo por favor como voy porque puedo demorarme demasiado acá entonces esto digamos la base y por eso es que mientras a veces el profesor olvida que cuando está en el aula está en el campo de la didáctica porque está trabajando el microcurrículo por eso es que uno habla de desarrollo profesional articulado al campo curricular o sea que el profesor se desarrolla profesionalmente en la medida que desarrolla el currículo sobre todo en el plano didáctico a nivel microcurrículo cuando diseña las unidades didácticas de enseñanza y por eso es que muchos investigadores definen las didácticas específicas para todas las áreas no solamente para la ciencia sino para el campo digamos de las matemáticas para el campo del lenguaje para todas las áreas del currículo como didácticas específicas entendiéndolas como ciencias sociales del diseño curricular y la de toma de decisiones sobre qué y cómo enseñar en todas las disciplinas e interdisciplinas sus hibridaciones y saberes entre las ciencias naturales, sociales tecnológicas y los saberes humanos continuamos aquí he traído ya un aspecto digamos no voy a leer estas diapositivas por supuesto que va a quedar en alguna memoria para quien quiera profundizar en este tema y es por ejemplo este trabajo que ha hecho Tony Betcher que digamos sobre todo en los Estados Unidos es una investigación muy importante en los años 80 y 90 no solamente entrevistando premios Nobel sino grandes investigadores en todas las áreas del conocimiento de las universidades más prestigiosas con el fin de caracterizar digamos cuál es el territorio sobre el cual desempeñan su investigación y sus prácticas sino también cómo es que viven esas tribus entendiendo por tribus por lo que decíamos la comunidad disciplinaria y la comunidad de práctica y él lo que hace es identificar como cuatro grandes bloques de conocimientos el conocimiento duro y puro que es las ciencias naturales blando y puro que son las ciencias sociales y humanidades podemos seguir a la siguiente diapositiva y el conocimiento duro aplicado de las ingenierías y el conocimiento blando y aplicado que hace campo de la administración como ustedes ven lo que se está diciendo es que si bien el campo educativo que disciplinarmente se mueve entre la pedagogía y la didáctica bebe sus fuentes en una ciencia que es caracterizada por este autor en ciencias blandas y puras y unas ciencias que son más de carácter práctico sobre la realidad que ocurre en el aula de clase y podemos pasar a la siguiente esto que significa que nosotros nos movemos entre la pedagogía y la didáctica o sea que vuelvo e insisto sobre esas preconcepciones que tienen los estudiantes cuando los estamos formando en pregrado y es que no reconocen la pedagogía y la didáctica como sus campos disciplinares de acción sobre todo los profesores de física química biología y la pedagogía con la práctica o sea cuando está en la función de profesional y que está trabajando sobre la práctica muchas veces dicen no es que los investigadores de alto nivel es que esa investigación es como una investigación formativa y los que están arriba no hacen esas investigaciones en sentido estricto no los que pertenecen a comunidades académicas que dejamos muy claro que los profesores entendidos como intelectuales nos movemos en el campo de la relación la relación dialógica compleja entre ser innovadores e investigadores tanto formativos como en sentido estricto a nivel profundo en el campo disciplinar de la educación por eso lo que decimos es que esa pedagogía crítica pues de alguna manera es una contra es una visión contra hegemónica a la pedagogía tradicional positivista en la cual es apolítica transmisionista reproductora que está sentada en el control social esas visiones en la cual tienen una sola mirada y en la cual el profesor no tiene una visión científica académica respondida por una comunidad sino que el profesor es una persona que se mueve más por intuiciones es irreflexiva y que no es consciente del impacto social y político que está ejerciendo sobre la formación de sus estudiantes y que además cuestiona el currículo oculto tanto cuestiona las pedagogías tradicionales el currículo oculto y el currículo general ya vamos a ver como incluso en la ley general de educación la ley 115 en su momento después de la constitución del 91 para el año 94 lo que hace es darle a las territorialidades autonomía y en ese sentido pues no existe en Colombia un currículo general para evitar eso no existe un currículo general que obligue a las instituciones a obedecer unos patrones generales ya saben que es un tema que es muy importante entenderlo porque lo que se está viendo con el tiempo es que hay fallas en esa concepción perdón bien y que entonces pues esa pedagogía crítica se basa más en la investigación acción participativa recuerden que hay el profesor que pertenece a la comunidad académica que incluso investiga planos a nivel doctoral en la universidad muchas veces con problemas a nivel de frontera del conocimiento a nivel global humano y los otros que son los profesores que investigan sobre sus realidades de su aula para generar cambios en su profesión y en la aprendizaje de sus estudiantes de aula esos dos tipos de investigación se ven constantemente relacionadas y por eso es que cuando un profesor investiga sus realidades de aula tiene una tendencia a trabajar investigación acción emancipadora más en la en la comunidad de pares de aprendizaje y por el otro lado están los profesores que investigan dentro de la comunidad disciplinar científica a nivel mundial y que ellos lo que hacen es investigar con métodos mucho más mixtos en donde hay investigación desde el paradigma sociocrítico articula la investigación cualitativa pero también incluso la investigación cuantitativa por eso es que hay estas tendencias en pedagogías críticas cuando se trabaja desde el aula de clase podemos seguir y aquí está el otro campo disciplinar del profesorado que es el campo de la didáctica de las ciencias hace muchísimos años de los estoy hablando de muchísimos años 50 más o menos desde la fecha los años 80 particularmente cuando se admite que la didáctica disciplinar las didácticas de la disciplina están separadas ya del campo de la pedagogía beben y se relacionan con la pedagogía pero tienen autonomía disciplinar las didácticas específicas y que esas didácticas específicas pues se entienden más como una ciencia social del diseño curricular fíjense que esa didáctica de la ciencia se entiende como una ciencia social del diseño o sea cuando nosotros trabajamos en la didáctica lo que estamos es diseñando microcurrículo a veces nos parecemos a lo que hacen los tecnólogos pero recuerden cuando esto nos lo hacen las editoriales nos hacen otros uno como que retrocede y el campo de lo social y tecnológico que tiene el maestro en el campo didáctico retrocede a un campo puramente técnico de ejercitador de un oficio porque no hay reflexión sobre esto si y miren lo que estamos diciendo es que el objeto de la didáctica es el problema de la enseñabilidad y la aprendibilidad recuerden que el campo de la pedagógica su objetivo es la formación aquí la didáctica es el problema es la enseñanza y por eso nos movemos constantemente entre esos dos campos disciplinares fíjense todo el apoyo de las didácticas en pedagogía psicología educativa historia epistemología de las ciencias sociología lingüística y pues entendemos entonces que esa didáctica de las ciencias trabaja sobre el contenido o sea que cuando estamos hablando de las didácticas específicas esa disciplina lo que hace es investigar el contenido de lo que vamos a enseñar y ese diseño del contenido es lo que pues en su momento Schulman por allá en los años 80 habló del paradigma perdido del conocimiento disciplinar del profesorado y ese conocimiento ese paradigma perdido pues también lo asumieron también los franceses franceses con los trabajos de Chevalar en matemáticas en la educación matemática y en la educación ambiental pues también el profesor Eduardo García en la Universidad de Sevilla en España bueno como hitos importantes de la investigación podemos continuar la siguiente diapositiva en general lo que yo les decía fíjense cómo está definido el tema del currículo en la ley general de educación hacia el año 94 en términos del currículo como ese contexto sobre el cual se define la profesión en términos pedagógicos aquí no aparece el concepto de didáctica en su momento por eso inclusive hay unas críticas desde el punto de vista epistemológico sobre estos conceptos en los cuales se definió el currículo en su momento hay un gran avance en el sentido que es proyecto y proceso y por lo tanto si el currículo es proyecto y proceso es objeto de investigación y como el currículo es entendido como un proyecto por eso muchas instituciones entienden el PI como un escenario de investigación esa es una idea también muy potente pero también como un proceso que se ejerce a lo largo del tiempo además pues el currículo es lo que le da una formación en torno a la construcción de identidad de poner una serie de políticas en la práctica y que además pues lo que hemos venido definiendo en términos muy genéricos de la responsabilidad en términos éticos de mantener aquellos patrones culturales deseables de una generación a otra continuamos vamos a la siguiente y digamos que las bases cuando me preguntaron en este proyecto asumimos estas consideraciones del currículo sí más todos estos elementos o sea que el currículo se constituye un elemento clave para el aprendizaje del alumno tanto como para la continua formación del docente o sea que el currículo no está orientado solamente hacia el estudiante está orientado también al profesorado porque eso es lo que le permite su desarrollo de la profesión que está centrada en las prácticas además la investigación es la base de la enseñanza de la investigación educativa de la cual se realiza en el contexto de un proyecto educativo que enriquece la práctica educativa es decir es como si la unidad de base del currículo fuera el proyecto educativo institucional a nivel macro y el currículo a nivel meso podría ser lo que a nivel curricular han diseñado los profesores en cada una de las áreas del currículo y a nivel micro todo lo que tiene que ver con las unidades didácticas de planeación que soportan las actividades que desarrollan en unidades de cuatro a ocho semanas por parte del profesorado y así el diseño curricular está articulada la investigación del currículo bajo el principio de prescripción y que ese desarrollo está simultáneamente al desarrollo de la profesión docente y se plantea el profesorado como un investigador innovador sobre su práctica es una idea también muy potente y pues lo fundamental es la emancipación entendida la emancipación acá como el logro de la autonomía del profesorado y cómo logra la autonomía del profesorado cuando deja depender de las editoriales de las políticas generales unificadores a nivel mundial y tiene perspectivas críticas e incluso de establecer hasta qué punto por decir alguna cosa y generar elementos también de discusión posterior las políticas de Naciones Unidas sobre los 17 ODS por ejemplo el proyecto 2030 es una nueva forma de colonialidad basado en una serie de elementos incluso neopositivistas para tener una sola una información del mundo y pensamiento general puramente terrícola por decir aquí generar un elemento de crítica pasemos a la siguiente y aquí hay unos elementos críticos he puesto digamos que al existir una ausencia al presentarse una ausencia de currículo nacional base en pro de la autonomía y la flexibilidad en entornos diversos pues ha generado toda una reflexión en los últimos 30 años en la cual se plantea que se requieren unos lineamientos generales desde la perspectiva de las autonomías es decir cuando no hay unos elementos unificadores base para todo el país entonces todo el mundo puede terminar esas autonomías generando anarquía y por eso se requieren unos lineamientos mínimos mínimos no es para uniformar al mundo ni al país se requiere es como el currículo tenga unos eventos mínimos que se compartan pero desde un punto de vista autonómico de flexibilidad el segundo falta una política de formación docente que sea actual y pertinente vinculada al plan decenal de educación donde por ejemplo desde el 2014 el MEN viene fomentando el programa Todos Aprender por eso en este programa hay muchos colegas docentes y son bastantes que ya están trabajando en las universidades y facultades de educación en su formación a nivel de maestrías y doctorados tanto a nivel disciplinar como del campo pedagógico por ejemplo tenemos casos de profesores que dicen y usted ¿qué va a hacer el doctorado en química pura o en didáctica de la química? adivinen lo que a veces pasa no quiero aquí especular sobre el momento y por lo tanto mejorando el sistema de evaluación docente más allá de los intereses gremiales de diagnóstico formativo de la promoción automática o sea que el examen de los maestros anual lo pierde menos del 0 2% de toda la población entonces muchos se cuestionan sobre ese sistema de evaluación del profesorado y se reclama pasar a una orientación por criterios propios de la comunidad de pares o sea cuando no es la comunidad gremial sino es la comunidad de pares acuerdan las dos comunidades de pares la académica y la de práctica es lo que les da el contexto disciplinar científico y son ellos los únicos responsables en torno a una institución superior de investigación en educación y de alta formación de maestros esto ¿quién lo dice? la misión internacional de sabios en el 2019 entonces lo que está diciendo es oiga ustedes deberían organizarse en la comunidad de académica y de práctica y son ellos los que deben decidir cómo se debe evaluar no solamente la perspectiva de los gremios o del sistema sindical se requiere una perspectiva mucho más amplia para un nuevo sistema de evaluación superar el PI como simple formalidad hacia una guía verdadera de calidad de pertinencia y hay una debilidad de conexión entre los sistemas de educación preescolar básica primera y secundaria media y superior y regular el alcance de la educación como un derecho toda esta es la base digamos que se está luchando en torno al tema de la formación docente continuamos a la siguiente bueno esto es el currículo me dicen cuánto tiempo tenemos muy bien entonces aquí hay una serie de elementos que sobre el tema del currículo nosotros asumimos y es que hay unas problemáticas sociales con nuevos valores asociados a la globalidad del conocimiento a la sociedad intercultural a unas identidades emergentes de evolución del cambio social que hacen que haya cambios y mutaciones en el trabajo estamos generando un cambio recuerden como cuando en su momento pasamos de la edad media a la edad moderna para muchos en el cambio de siglo también y sobre todo en el hito de la caída del muro de Berlín ingresamos en un territorio que se conoce como la posmodernidad donde los criterios de racionalidad de la ciencia académica han venido cediendo paso a otras formas de conocimiento mucho más amplias es decir estamos como entrando en un cambio de era y en ese sentido pues estamos hablando de ciencias más complejas y en este escenario de nuevas tecnologías de inteligencias artificiales de pandemias de toda esta serie de cosas se requiere toda una reforma del currículo y por tanto también unos cambios fundamentales en el desarrollo profesional del maestro podemos seguir y aquí están los criterios sobre el cual ha generado todo el problema educativo en el país y primero hemos estado en temas de cómo mejorar la cobertura con inclusión con equidad hubo toda esta lucha en los años 70, 80, 90 pues seguimos a los criterios de calidad donde parte de esa calidad del sistema es la formación inicial del profesorado el desarrollo profesional docente articulado al desarrollo curricular como una idea fundamental y hoy estamos hablando más los países del norte en términos de eficiencia y nosotros aquí en el término de pertinencia son pertinentes los procesos de formación del profesorado entonces les preguntamos a las facultades de educación las propuestas de formar licenciados especialistas magister y doctores es pertinente para estas realidades a veces pensamos que las propuestas están a 5 o 10 años del pasado y que no dan razones a estos problemas actuales del mundo a veces los profesores dicen pero es que vamos allá a las facultades a formarnos a nivel de maestría y doctorado y que los problemas actuales ambientales los problemas de crisis bélica los problemas de crisis sanitaria se toman como base fundamental de la formación pues no entonces es como si viviéramos todavía en el mundo de la modernidad y donde se pueda aplicar este principio tenemos estudiantes del siglo XXI para la cual los profesores se formaron en el siglo XX con currículos del siglo XX y los profesores enseñamos contenidos del siglo XIX historia y filósof y la historia de los contenidos de la física química matemáticas etcétera entonces esas desarticulaciones es lo que nosotros llamamos la pertinencia del ejercicio bien continuamos por eso pues el currículo esas bases que se tienen hay una articulación entre los estudios de psicología pedagogía epistemología pero también del campo disciplinar específico donde hay un estado donde hay un currículo macro que el estado establece a través de los alineamientos mínimos que debería ser así aunque en Colombia no ocurra eso en el segundo plano está el currículo de la institución donde está el PI y luego en el aula donde está el profesorado trabajando su práctica de innovación e investigación con los estudiantes entonces uno se ubica en el macro meso y micro currículo ahí estamos hablando de estados centro que es la escuela el colegio y el aula de clase entonces el profesorado se mueve a nivel curricular en esos tres planos ontológicos continuamos y pues esto es más del discurso de que nosotros como profesores nos movemos en una visión de conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje y entendemos el profesorado como un profesional investigador del currículo donde no es posible el desarrollo curricular si no hay desarrollo profesional docente así de tajantes hemos sido frente a esta consideración y estamos hablando también de esa pertinencia donde es formar para la complejidad de la crisis del mundo y la toma de decisiones ciudadanas este es hablar el concepto de pertinencia es esta parte de acá necesitamos currículos pertinentes en ese sentido y ahí pues toda una idea de que pues en el plano del micro currículo el profesor lo que trabaja es el contenido de enseñanza pero en los planos superiores del currículo meso y macro el profesor estaba trabajando en términos de una ontología centrada en la formación de los estudiantes en términos culturales ideológicos políticos pero cuando un profesor está metido en el aula su objeto epistémico y ontológico es el contenido para enseñar bien continuamos a la siguiente bueno esta es una investigación que hicimos por allá en el año 2012 en la cual pues queríamos ambientalizar una institución un colegio completo hicimos una tesis de maestría y una de doctorado y lo que veíamos era eso lo primero buena parte del profesorado tiene una tendencia a resistencia al rechazo y a hacer simplemente cambios de forma o maquillaje luego una tendencia adicionista que es sumar varios cursos al plan de estudio luego existe una tendencia a la transversalización de los cursos comunes sin un área común como sucede con el campo ambiental que no hay un área como el lenguaje o las matemáticas o las ciencias entonces todo se transversaliza y entonces el campo ambiental termina siendo un territorio de todos y de nadie donde nadie se responsabiliza del campo ambiental porque no hay un área de conocimiento específico y hay una tendencia luego integracionista a creación de espacios de interdisciplinares de reflexión de investigación por parte del profesorado y por último una tendencia ya profesionalizante donde se crean espacios mucho más potentes y demás en las instituciones entonces ahí vamos viendo eso continuamos la siguiente y por eso es que la anterior por eso es que la propuesta ya que hacemos nosotros es una tradición como pasamos de una tradición hacia la modernidad que va entre la modernidad y la postmodernidad donde hablamos de la posibilidad de movernos desde una serie de concepciones del currículo desde lo real teniendo como meta un poco utópica de lo deseable en el otro en el otro extremo y un currículo de lo posible como tránsitos progresivos en diferentes niveles sigamos a la siguiente por eso la propuesta conceptual del proyecto fue esta partir de una visión academicista disciplinar conductista incluso si se quiere hasta espontaneista pasando hacia un nivel B tecnicista positivista luego a un nivel más de interpretación interpretativo y luego un modelo sociocrítico digamos que este es el escenario conceptual que no tiene nada de novedad esto es un tema compartido a nivel internacional por muchos investigadores lo que hicimos fue agregar la siguiente diapositiva por favor el último tema de los estudios sobre de colonialidad y justicia curricular ese fue digamos como el escenario y lo colocábamos como un proceso de mejoramiento del profesorado en la medida en que tenemos un modelo en rojo que es un modelo academicista técnico que impide el desarrollo profesional del maestro el reconocimiento de su campo como de sus disciplinas y de sus prácticas de su participación en las comunidades movernos a un modelo hermenéutico emancipador del modelo hermenéutico fue el que dio las bases al constructivismo en los años 80 el emancipador que pues está entre las perspectivas críticas para lograr la autonomía del profesorado como innovadores e investigadores generándole el contexto de lo disciplinar y científico de todo maestro y moviéndonos a un tema de los problemas actuales del mundo con responsabilidad donde la perspectiva crítica nos permite tener una justicia curricular o sea que el concepto de justicia curricular es el que nos permite dentro de la flexibilidad y la autonomía tener diversidad y no tener un currículo homogenizante bien sea planteado por el proyecto 2030 de Naciones Unidas u otros pasamos a la siguiente por eso digamos que este es el campo del punto de partida paradigma conductista donde el currículo pues ya lo sabemos es enciclopédico muy superficial donde ese currículo pues se basa en que es diseñado por gente del campo de las ciencias de las disciplinas el profesor es más como un ejercitador de un currículo preestablecido con criterios puramente disciplinares de la química física y biología donde hay muchas espontaneidades desde el punto de vista pedagógico y didáctico donde muchas veces se confunde prácticas de laboratorio con mecánicas de recetas culinarias donde se confunde evaluar con calificar donde se confunde resolver problemas y demás entonces todo este campo es el tema de discusión y el campo de lo deseable ya tenemos la última diapositiva con ella termino podemos seguir a la siguiente es esto que este es el campo de lo deseable pasando a estas visiones emancipadoras hermenéuticas y fenomenológicas hacia un mundo de la decolonialidad y bajo estos criterios fue un poco el planteamiento que yo hice como asesor a los investigadores de este proyecto muchas gracias dejamos unos minuticos y creo que quedan para la discusión bueno muchas gracias profesor William un aplauso aquí para el profesor por favor bueno hemos nuestros monitores han estado por allí circulando unos si quieren una preguntica unos papelitos los que quieran también queremos hacer el ejercicio de que los que quieran hacer preguntas las puedan hacer en términos de así no las respondamos en este momento también tenerlas para poder también seguir interactuando con las instituciones por esa razón allí los monitores han venido pasando los que quieran escribir su pregunta el papelito blanco lo pueden hacer así no se respondan todas aquí vamos a seguir interactuando con los colegios entonces también es ejercicio que continúa bueno tenemos con otro tiempo si alguien quiere digamos hacer algún tipo de pregunta o comentario podemos hacerlo vamos a pedir el favor allí también a nuestros monitores o a el favor a Edwin si aquí tengo un micrófono para que si alguien nos quiere no profe William allí hay uno en la mesa para que tú puedas responder y podamos conversar con más tranquilidad exacto con ese de la mesa Edwin allí nuestro gran apoyo del centro de investigación en toda la parte administrativa que hemos tenido está con el micrófono entonces quien quiera levantar la mano hacer un comentario hay una pregunta con mucho gusto por supuesto hola hola si gracias por la presentación muy ilustrada y muy clara yo tengo una pregunta con relación a el la prepandemia y la pospandemia digamos que bueno nadie ha visorado una prepandemia y pospandemia cuáles son los efectos dentro del proyecto de investigación o qué tuvieron en cuenta en el diseño del proyecto con relación con relación a esto gracias bueno cuando inicialmente esa variable apareció pues ya estábamos en pospandemia y lo que teníamos era unos resultados ya muy claros y era las dificultades presentadas a nivel de las instituciones frente al tema de conectividad al tema de escenarios caseros a nivel educativo que el profesor el profesorado no tenía mucha experiencia entonces estas confusiones entre educación virtual y educación remota condujeron incluso a nivel rural a volver a la educación a distancia entonces lo que ocurrió es que los profesores nos vimos vinculados a una reinterpretación del concepto de aula de clase y del papel de la escuela y de los procesos tanto pedagógicos y didácticos en esos escenarios variable que consideramos que no debe ser entendida únicamente como en un momento histórico de la cual fue necesario sino que es una variable de investigación fundamental que se debe mantener dado que todos los pronósticos incluso que se han dado a nivel internacional es que en cualquier momento pueda aparecer nuevamente una pandemia y bajo ese escenario el concepto de crisis sanitaria como modificadora de la interpretación de la labor docente a nivel pedagógico y didáctico en escenarios de aula pues se convierte en un elemento fundamental del proceso de formación del profesorado entonces la profe allí la profe está pidiendo la palabra en este costado derecho aquí en este costado derecho la profe allí en el fondo mira allí entonces tenemos una allí y luego otra allí vale sí gracias pensando en en todo esto de la educación y la pedagogía decía can que nada más difícil del arte de la educación y el arte de la política decía can hace 200 años y efectivamente escuchando su reflexión algunas inquietudes como la siguiente me surge en el hace un año yo publiqué precisamente hablando de la pandemia a qué escuela llegaríamos porque se suponía que íbamos a llegar a una mejor escuela porque es que se detuvo el mundo entonces yo escribí en el espectador sentido y significado de la educación colombiana pensando en eso y se publicó unas reflexiones allí oyéndolo yo diría lo siguiente en términos de esta investigación teniendo en cuenta esa situación y es preguntarnos por el tipo de conocimiento escolar o sea el sentido y la pertinencia el sentido de la escuela digamos y la pertinencia del conocimiento escolar qué tipo de conocimiento es el conocimiento escolar es científico es cotidiano es mediado quién lo media cómo lo media esa es una reflexión epistemológica que necesariamente tenemos que hacernos permanentemente pensando en una renovación curricular de cara al siglo XXI muchas gracias muy bien es una pregunta digamos que se ha generado de los últimos 30 o 40 años precisamente sobre dónde tiene objeto el campo de acción disciplinar del maestro y qué tipo de conocimiento es el que él aborda y las discusiones que se han dado es en torno a considerar que el maestro se mueve entre dos tipos de conocimiento el conocimiento disciplinar que se produce precisamente por la comunidad de pares académica en todas las disciplinas y por otro lado el conocimiento cotidiano en el cual el entorno del estudiante con sus amigos y también a nivel familiar en sus casas se da es decir el profesor se ve digamos en un tema de interconexiones epistémicas entre dos grandes campos de conocimiento el conocimiento cotidiano del niño y el conocimiento disciplinar académico que intenta el enseñar pero cuando está en la escuela allí no se no se tiene una interacción directa entre el conocimiento disciplinar y conocimiento cotidiano sino que se da un campo de emergencias es decir producto de estados dialógicos de interacción donde aparece el conocimiento escolar como un nuevo tipo de conocimiento o sea que en la escuela se da un conocimiento que es propio del campo de la pedagogía didáctica que producto de la pandemia lo que se hace es extenderse a escenarios no de aula ni de instituciones escolares formalizadas sino que se mueve al campo de otros escenarios no convencionales educativos es decir que puede ser su propia habitación en la casa puede ser patio de la casa u otros escenarios donde comienza a no tener sentido la clasificación que se tiene en la ley de educación formal no formal informal aquí aparece una nueva categoría que son los escenarios no convencionales educativos y esos escenarios no convencionales educativos significa que estamos hablando de hibridaciones epistémicas muy complejas que hasta ahora pues son los estudiantes sobre todo que están a nivel de doctorado que están investigando en esa situación pero lo clave es que se está generando nuevos escenarios interepistémicos hay nuevas epistemologías asociados a esas multiparadigmas que yo hacía notar en una de las diapositivas que son el escenario del campo de la educación donde el aula ya deja de ser digamos el contexto propio del conocimiento profesional docente y que ese conocimiento de la escuela que es esa habilidad entre conocimiento cotidiano y científico se traslada a unos escenarios distintos que hasta ahora eran inimaginables y por eso la categoría de escenarios no convencionales educativos se vuelven esenciales para el trabajo actual gracias buenos días muchas gracias primero que todo pues agradecer la invitación a todos nosotros en realidad estos espacios son los que más enriquecen nuestra parte como profesionales de la educación yo tengo varias interrogantes frente a lo que plantea el profesor algo que me dejó pensando mucho y que es uno de los problemas actuales de yo creo que la mayoría de los docentes hoy en día es la evaluación primero hay dos aspectos la evaluación docente que está formulada en el 1278 y también pues con relación a nuestros estudiantes yo pienso que la evaluación docente actualmente está muy mal enfocada ahí es una burocratización de la educación en la cual el docente se estresa se angustia de todo y no está vinculada directamente a su labor pedagógica exactamente esa labor pedagógica debería de ser por ejemplo estos espacios es en realidad lo que necesitamos como docentes y los espacios también para el docente porque pues se ha constituido en una carga completa hoy estamos aquí invitados dentro de nuestra jornada estamos asistiendo o sea hay una actitud muy buena de todos los docentes hacia estar aquí aprendiendo y también con la posibilidad de participar y de hablar porque es que ese es el problema del docente ahora no puede ni hablar ni siquiera puede criticar no puede hacer nada porque ya inmediatamente tiene sobre sí una parte lesiva puede ser hasta dentro de su misma evaluación o una persecución desde el estado otro aspecto importante entonces en ese aspecto desde la academia que se propone yo le alcancé a entender al profesor que decía sobre que no se le dejará ni a los ni a los sindicatos ni al estado sino aquí dentro de estas aulas es en donde debe salir una verdadera propuesta de evaluación con la que se crezca y que en realidad se aporte a la calidad de la educación estos espacios también reclamarlos desde la academia para que los docentes no estemos encerrados en el colegio solamente ahí viendo los problemas y la posibilidad de comentarlos con nuestros pares porque los espacios son muy complejos hay otro aspecto también muy importante que me gustaría que pues lo dejo ahí en la esta es la influencia de la violencia en nuestro país dentro de las instituciones ese es otro factor muy importante que en este momento está en detrimento para la calidad de la educación los docentes perdemos mucho tiempo cantidad de tiempo tratando porque no ni siquiera lo podemos hacer de solucionar problemas de convivencia entonces esas son digamos las inquietudes que yo dejaría hoy gracias Bueno es una pregunta que tiene muchos ángulos y muchos elementos pero yo empezaría diciendo que en términos de la evaluación tanto docente como los estudiantes se encuentran en un terreno nuevo y desconocido porque ya lo que estamos diciendo es que no solamente los escenarios actuales formativos están en escenarios de alta complejidad sino lo que usted plantea en contextos en los cuales no se mueven por criterios propiamente de racionalidad científica propios de la pedagogía y la didáctica sino en contextos ideológicos entonces cuando hay elementos ideológicos como base de establecimiento de los criterios y de metodologías pues lo que aparece en el profesorado es el temor a expresarse entonces es decir que uno no se mueve por patrones establecidos por el campo de acción de la educación y sus disciplinas la pedagogía y la didáctica sino por escenarios de intimidación de restricción de alienación y de falta de autonomía disciplinar pero lo grave de este tema y lo digo por qué miren yo les voy a poner en el caso de lo que estamos investigando el tema de las crisis sanitarias debido al COVID-19 que fue lo primero que generó todos esos problemas emocionales de los niños y de los maestros no solamente que implicó toda una serie de nuevos delitos sociales sino que también se estableció públicamente que el conocimiento racional propio de la modernidad de las ciencias se dio a paso a criterios ideológicos que estaban enmascarados por la pseudociencia por elementos conspiranoicos por ideas de fake news por problemas de desestructuración del conocimiento a través de las redes sociales y por lo tanto no validación en la práctica del conocimiento disciplinar es decir comenzó a existir la idea de que la crisis sanitaria conducía a que debido a que por ejemplo las vacunas no fueron al comienzo establecidas dentro de criterios de la ciencia sino que al principio fue dentro de una concepción experimental donde había altísima incertidumbre sobre el conocimiento del virus y habían toda una serie de actores sociales con altos intereses ideológicos políticos y comerciales frente a la vacuna la sociedad se llenó una idea de que quienes decidían no eran los criterios de racionalidad de las ciencias sino era un poco de tipos en política e ideología que estaban tomando las decisiones sobre el conocimiento asociado a qué hacer en situaciones de crisis el problema de la crisis se vuelve un escenario fundamental de investigación educativa pero sobre todo actualmente con lo que Naciones Unidas está estableciendo que ya pasamos de la crisis a una situación incluso peor que el concepto de crisis que es cuando ya entra todo en una situación de sentimiento social o perspectiva social de colapso es decir cuando ya incumplimos por ejemplo los convenios establecidos en la COD-21 en París sobre cómo eliminar los gases de efecto invernadero para no permitir subir más allá del 1,5 grados centígrados de la temperatura planetaria como eso se incumplió estamos en un estado ya de sálvese quien pueda entonces todo el mundo entró en crisis la emocionalidad ya nadie cree en la ciencia esto entró en un campo de la pseudociencia de la falsedad del conocimiento público de que nadie sabe cómo toma decisiones que esto es un problema de las transnacionales donde las farmacéuticas y las empresas que producen alimentos hacen lo que se les da la gana con la sociedad y todo el mundo entra en ideas de conspiración ese es el escenario que se enfrenta el profesorado actualmente un estado de zozobra que viven las familias los niños nosotros mismos y bajo estos escenarios imagínese el papel del profesorado cuando nos sentamos en las aulas de clase es un estado de violencia simbólica constante por no hablar de violencia física en sus grados más extremos por eso estas preguntas son bastante difíciles gracias bueno muchas gracias vamos profesor solamente aquí para cerrar hice una síntesis aquí de unas preguntas para no dejar por fuera obviamente no todas vamos a poder responder vamos a seguir interactuando pero dice como profesor hay dos bloques de preguntas que nos han hecho los colegas como para también tener en cuenta sus voces un primer bloque tiene que ver en relación con la transformación curricular es el primer bloque de preguntas entonces los profesor se plantean lo siguiente cómo plantear el cambio de transformación curricular cuando el equipo docente se nega a transformación en ese mismo sentido del cambio de transformación curricular cómo superar el PEI como simple formalismo también nos dicen aquí digamos un poco un concepto de calidad pero cómo podríamos también digamos el concepto de calidad transformarlo desde la escuela se hace el currículo acorde a la población pero las pruebas a ver siguen siendo iguales entonces cómo podemos hacer esa transformación entonces primer bloque transformación curricular y déjame una vez el segundo bloque y el segundo bloque tiene que ver un poco más con las cuestiones teóricas que tú explicaste en la presentación y un poco relacionado con la posmodernidad y la concesión de colonial entonces los profesor aquí dicen cómo se relaciona la posmodernidad con la con la desorientación del diseño con el perdón con la sí la desorientación del diseño curricular si podría ampliar un poco el tema de la descolonización del contexto colombiano si podría digamos desde el punto de vista de colonial también superar el enfoque hermenéutico emancipador entonces son como los dos bloques listo profe y ahí ya cerramos porque ya se nos ha agotado el tiempo muchas gracias como ustedes vieron en una de las diapositivas la formación del profesorado está atado es curiosamente en Colombia un criterio de calidad y la calidad entendida como eficiencia es decir que es eficientismo entonces al profesor se le evalúa más por los resultados de nuestros estudiantes en PISA que bajo otros criterios nuestra postura aquí es que la calidad debe ser definida en términos éticos vieron como cuando hablábamos de profesión decíamos es como el profesorado se auto evalúa en términos de responsabilidad social no en cuantos estudiantes llegaron a pasar cierto umbral de resultados en las pruebas tipo ICFES antiguamente o saber 5, 9, 11 ese no es el criterio el problema es ético no eficientista ese es digamos un punto de partida de nuestro posicionamiento es entender que la formación del profesorado sea en términos de responsabilidad social ética y moral no en sentido eficientista ni de acreditación para darle gusto a los indicadores internacionales la otro aspecto cuando estábamos hablando de los currículos que ocurre con el proyecto educativo institucional lo mismo que a veces pasa con el PRAE y otros proyectos hay que decirlo con sinceridad es un proyecto que a veces se manda a hacer o que lo conocen dos o tres personas que lo redactaron pero que la práctica es un territorio de todos y de nadie o sea hay que decirlo allí con toda sinceridad del proyecto educativo es un formalismo para poder en las autoridades de inspección y vigilancia mostrar que efectivamente la institución si tiene una identidad en cuanto al proyecto formativo que se tiene a nivel social pero no es porque ese proyecto se investigue o se haga seguimiento de procesos imagínense el tema de responsabilidad ética es gravísimo yo les decía que eso es un delito pedagógico cuando no se investiga el PI ni se sigue el proyecto y demás incluso a veces yo me lo estoy estudiando antes por eso es que a veces algunos nos merecemos una cárcel pedagógica porque no tenemos responsabilidad sobre el macro currículo sobre cómo se debe hacer el seguimiento de las transformaciones de lo deseable que cultural territorial y simbólico esperamos que se formen a nuestros estudiantes en su entorno y lo más grave y que apunto también a dar la parte de la respuesta cuando nuestra mente está el modelo tradicional y tecnológico o sea nosotros llamamos academicista tecnicista como cuando uno tiene una inflamación que todo termina en itis entonces aquí es como academicista tecnicista como degeneramientos de modelos que fueron conseguidos en una época y cuando eso ocurre en el modelo academicista que tenemos un currículo enciclopédico y así mil capítulos que quiere el profesor enseñar y cada vez que aparece algo nuevo quiere enseñarlo y cero un centímetro de profundidad ¿quién puede comprender y tener una visión investigativa cuando se prefiere currículos enciclopédicos y no profundos y transversales? pues no hay posibilidad o cuando el currículo está lleno de estándares que uno no comprende para qué entonces esto es lo curioso nos piden evaluar a los estudiantes por competencias internacionales de las pruebas internacionales y nosotros los profesores en el aula de clase no enseñamos por competencias esto es una cosa de locos porque uno dice evaluamos competencias pero no enseñamos ni formamos por competencias entonces ¿cómo que vemos que las evaluaciones sean por competencias? pues esto es loco porque lo que hacemos muchas veces es enseñarle la parte técnica de cómo responder pruebas tipo ICFES o tipo PISA pero no enseñamos en competencias ni hubo un papel de los gestores o a quien le corresponde a las autoridades de generar un proceso formativo por ejemplo si estamos comprometidos por competencias para formar en competencias o sea que esto es una de las cosas a veces delirantes que pasan e inconsistentes del trabajo a nivel del profesorado y esto conecta cuando las demandas están sobre problemas de altísima complejidad como es el tema de la crisis climática crisis sanitaria o crisis bélica del mundo cuando estos son los problemas del mundo que dice el profesorado estos problemas no sean en el terreno de las ciencias o en la racionalidad de la modernidad estos son problemas de la posmodernidad donde los criterios son ideológicos y políticos en la toma de decisiones ¿algún profesor de química física y biología se formó en epistemología política para hacer aprender a tomar decisiones en el aula? pues no entonces imagínense el gran problema cuando el currículo se transforma en la idea ojo cuando las currículos decoloniales dicen deben velar porque las epistemologías ocultas oscurecidas o las que están negadas o las que están ocultadas por las ideologías de poder no permiten una educación intercultural adecuada a las realidades del estudiantado y el profesorado de las regiones y de cada uno de los puntos específicos donde se imparte la educación a nivel urbano rural cuando no podemos ampliar el concepto de conocimiento distinto a la mirada racionalista positivista y técnica a veces que vienen de las ciencias naturales pues imagínense la contradicción porque nosotros estamos hablando es debemos oportunidad en el aula de clase que emerjan y se hibridicen distintas epistemologías que han estado ocultas para poder resolver problemas de altísima complejidad de esas crisis sanitarias de esas crisis climáticas y esas crisis bélicas si no damos posibilidad que emerjan esas epistemologías nuevas al aula de clase que se hibridicen para poder resolver problemas que la ciencia misma por sí misma no se puede resolver pues qué tipo de currículos tenemos esa es la pregunta por eso la perspectiva de colonial se vuelve tan clave en este momento bueno vamos solamente dejar en él no es que vayamos a responder esta pregunta vamos a dejarla para que todos la sigan pensando porque esto continúa no esto no termina aquí entonces profe vamos a permítete que haga la pregunta pero no vamos a responder la vamos a dejarla para que todos nos vayamos con ella pensando bueno profe adelante por favor aló bueno mi nombre es Adriana Mendoza vengo de la escuela normal de Leticia Amazonas y mi pregunta pues estaba relacionada algo con lo último que estaba hablando el doctor Mora ¿cómo se vislumbra un currículo inclusivo que permite el diálogo de saberes y el reconocimiento de los conocimientos propios y ancestrales permitiendo una identidad? bueno mi profe responde un minuto profe no lo quiero dejar por fuera mire el problema es que el profesorado ya no puede enseñar solo en la aula de clase tiene un espacio abierto donde los diferentes actores sociales vayan al aula que entiendan el problema de los conflictos si el profesor no se abre para que ingresen allí al aula de clase otros actores y le permitan entender colectivamente porque un profesor no maneja todos estos conocimientos requiere otros actores es imposible hacer eso profe ya no podemos por el tema de la agenda ya no podemos entonces muchas gracias pero por favor seguimos allí con el papelito pueden seguir escribiendo las preguntas podemos seguir interactuando por los medios digamos con la institución ahí estamos bueno entonces profe un aplauso para el profesor William Mora y para ustedes también por sus preguntas vamos a continuar invito a que la profesora Diana Parga vamos a realizar digamos una presentación muy breve y la idea es conversar un poco con ustedes sobre estos primeros resultados esos primeros avances de la investigación nosotros hemos entregado el día de hoy a ustedes obviamente con todo el apoyo de la alianza que tenemos con el IDEP la Universidad Pedagógica al IDEP le entregan a ustedes un material que ustedes tienen ahí en sus bolsitas tenemos una botellita para el agua para que no usemos más plásticos de solo uso carguemos siempre nuestra botellita y podamos cargar nuestra agua en los diferentes eventos y también en los colegios y tenemos un folletico ese folletico que elaboramos pues con todo el equipo mi persona la profe Diana la profe Isabel Garzón que aquí nos acompaña la profe Blanca Rodríguez la profe Alexandra en el final de hoy a día eso es un poco más tenso pero queremos compartir esta síntesis también vamos a entregarle a cada uno de los rectores coordinadores unos libros 10 libros para cada institución sobre un libro sobre currículo muy interesante del grupo de la profesora Olivia Estela de la Universidad Pedagógica Nacional una perspectiva sociocrítica del currículo y allí se discute el tema de la evaluación y la calidad entonces para que puedan trabajar esos libros en sus colegios y podamos seguir la reflexión el próximo año entonces vamos con la profe Diana aquí a comenzar bueno la profe Diana con la profe Diana organizamos esta presentación muy rápida simplemente recordarles un poco siguiente por favor pues nuestra pregunta del proyecto cómo los maestros y maestras en contexto construyen y desarrollan concepciones y representaciones del currículo que se implementan en las prácticas docentes entonces ya lo decíamos lo decía muy bien la profesora Sandra Durán al principio es una pregunta que se sitúa en el pensar y en el hacer del maestro que esa relación teoría y práctica es muy importante nuestros objetivos que no los voy a leer ya sabemos que es caracterizar esas concepciones mirar relaciones entre concepciones y prácticas docentes identificar esos aspectos críticos en la construcción de las concepciones proponer algunas recomendaciones curriculares que es lo más importante esas recomendaciones si queremos a ustedes invitarlos también a aportar que le recomendamos que lo que se va a abordar en el panel que va a mover la profesora Alba Nubia con nuestros colegas que le recomendamos a la Secretaría de Educación de Bogotá y también a nuestras instituciones para poder generar esos cambios curriculares el profesor el profesor ya hacía alusión a esta representación de los diferentes modelos teóricos los cinco modelos que hemos venido trabajando y diferentes transiciones que podemos hacer entre ellos con los respectivos autores entonces digamos desde ahí que empezamos a analizar cómo los profesores se movían en uno u otro modelo desde el conductista pasando por el tecnicista el interpretativo el trucio crítico hasta el decolonial y aquí nuestra querida profe nos va a contar la metodología Muy buenos días primero pues agradecerles la presencia de todos y cada uno de ustedes el día de hoy como coordinadora del grupo Alterna Ciencias el profesor Leonardo Fabio como coordinador del proyecto de investigación los profesores que hemos estado digamos detrás de ese proyecto la profesora Isabel Garzón la profesora Blanca Rodríguez el profesor Alexander Aldana la profesora Alba Nubia como investigadora invitada por el IDEP y el profesor John Alexander como profesor también invitado del IDEP ellos dos fueron dos profesores que se presentaron a la convocatoria del proyecto y lo ganaron para ser parte de este y dije detrás nosotros estuvimos detrás porque delante estuvieron ustedes y bueno en este proceso como ustedes vieron todo el planteamiento teórico también agradecerle al profesor William Mora y por supuesto estos elementos de naturaleza metodológica aquí básicamente el proyecto se configuró en dos fases que hemos denominado la primera como de investigación descriptiva y comparativa y la segunda de proposición e investigación acción vamos a ver por qué en la primera fase pues nosotros establecimos dos etapas la primera pues que tiene que ver con la inmersión en el campo cómo se iban a hacer la selección de las instituciones educativas lo importante es que fueran instituciones de la Secretaría de Bogotá en el contexto rural y urbano y en la segunda el diseño y la aplicación de instrumentos allí pues tuvimos dos elementos muy importantes por un lado el diseño del instrumento que es una prueba tipo Likker y por otro lado ya en la fase en la etapa tres de la fase dos un proceso de observación en el aula de clase pero una observación que está acompañada también del análisis de los documentos que los profesores en sus instituciones analizan es decir el análisis documental y en la cuarta etapa la relacionada con los reconocimientos de mejora esto cómo se llevó a cabo a través de lo que llamamos los grupos de discusión entonces en este proceso se han obtenido datos que son de naturaleza cuantitativa y datos de naturaleza cualitativa los cuanti se refieren a lo que nos dejó el instrumento Likker este instrumento vamos a ver que fueron respondidos por en total 318 profesores de las cinco instituciones y a partir de ellos se hizo en esa presentación en la apertura que nos dieron cada uno de los rectores de los colegios la posibilidad para que los profesores se inscribieran y pudieran participar en las observaciones de clase en la facilitación de los documentos curriculares y participar en el grupo de discusión este grupo es muy importante porque allí comienza un proceso que se denominó el proceso del programa de formación en esta perspectiva pues se triangulan todos estos instrumentos para poder finalmente interpretar el análisis que nosotros queríamos hacer a través de lo que se llama un proceso explicativo secuencial vamos con la próxima por favor y entonces aquí aparece como ese conjunto de documentos que se están relacionando de instrumentos por un lado la parte cuanti se le hace pues ese análisis estadístico y por otro lado los instrumentos de naturaleza cualitativa se le someten al análisis del contenido y como éramos cinco colegios con profesores que estábamos coordinando detrás también nos valimos de las habilidades de cada uno como es análisis del contenido y tanta información unos decidieron utilizar un software Atlas TIN vivo, etcétera o alguien dijo no, pues yo lo hago manual entonces todo eso también fue posible dentro de la abertura o flexibilidad de el proceso mismo y entonces se generaron allí digamos esos cruces de los cuatro instrumentos para por un lado establecer sobre todo el instrumento Likker asuntos de estadística descriptiva y desde el punto de vista de los documentos o el análisis cualitativo pues unas categorías deductivas ¿cuáles son esas categorías deductivas? pues las que nosotros establecimos a partir del marco teórico en esos cinco modelos curriculares y ocho subcategorías que se ajustaron a cada uno de esos modelos curriculares y de esa manera pues empezó el proceso de triangulación hoy lo que vamos a presentar es básicamente el relacionado con el instrumento Likker fue muchísima la información que se obtuvo y pues estamos justamente cerrando la parte de la triangulación de lo cualitativo siguiente entonces ¿cómo fue el proceso de diseño y validación del instrumento? Ustedes si lo recuerdan ese día que nosotros aparecimos allá interrumpimos lo que ustedes estaban haciendo pues les presentamos este instrumento donde aparecían unos datos de naturaleza nominal que es lo que aparece aquí como información general y es una información muy importante que nos va a dar cuenta de los años de formación de en qué cursos estaban trabajando la jornada las áreas los grados escolares la edad los años de experiencia tanto docente como investigativa y había un par de preguntas abiertas si había recibido digamos en los últimos tiempos algún curso de formación o innovación en ese sentido pues aparecen esas dos preguntas allí si el colegio ha realizado algún programa de innovación o ha recibido un programa de formación y en la escala ya como tal digamos nos valimos aquí de estos criterios para la selección lo que tenían que digamos responder los profesores era su grado de acuerdo o de desacuerdo a un conjunto de enunciados que aparecían en ese sentido vamos hacemos otro clic por favor cuando nosotros estamos hablando de un instrumento Likert estamos hablando de un instrumento que va a medir no las concepciones sino las actitudes de los profesores la posibilidad de cambio frente a entonces estamos allí digamos entre esa variación que puede tener una escala Likert digamos otras posibilidades no estábamos hablando de la satisfacción mía como profesor frente a o la frecuencia con la que yo me identifico con un modelo o la calidad del modelo no estamos hablando el grado de acuerdo en relación con esas afirmaciones y entonces ahí aparece la escala y esto fue muy interesante en el instrumento como habían enunciados que tenían un componente afirmativo o negativo independientemente de eso en función de los cinco modelos que se presentaban ese elemento que nosotros llamamos deseable que nos digamos nos apoyamos por lo que aparece en las investigaciones y en los marcos teóricos a esa afirmación de lo deseable le damos una puntuación de cinco y a lo menos deseable una puntuación de uno y digamos ese fue el rango en el cual nosotros nos movimos próximo por favor bueno entonces ahí aparecen enunciadas las cinco categorías dentro de los modelos que hemos llamado conductista fíjense que hay muchos nombres también para ese modelo luego el tecnológico el interpretativo o fenomenológico el sociocrítico y el decolonial y aquí aparecen entonces las subcategorías que estaban asociadas a cada uno de esos modelos como las ideas previas los objetivos del currículum la enseñanza que afecta al currículum que significa ser buen profesor que el desarrollo profesional y un ítem muy importante el último que aparece la investigación y el papel científico del docente fíjense que ahí están enunciadas las preguntas del uno a ocho en el instrumento nueve y dieciséis y así sucesivamente o sea estaban organizadas por cada uno de esos modelos próxima y entonces solamente para que ustedes recuerden ese instrumento que aparece allí por ejemplo para el tradicional que significaba para nosotros ese enunciado afirmativo positivo las ideas previas de los estudiantes son errores conceptuales que debe aclarar el profesorado desde una buena base científica si nosotros como profesores estábamos totalmente en desacuerdo ese es el deseable para nosotros que estuvieran en desacuerdo con esa afirmación o en cualquiera de las otras valoraciones que aparecen allí este es para el enunciado de lo tecnológico entonces si ustedes ven la primera pregunta la nueve y así sucesivamente había una relación de cada una de esos afirmaciones enunciados en relación con las subcategorías vamos a pasar ahí la próxima estas son para el modelo interpretativo ahí no se ve bien por la imagen pero se supone antes hay unos tonos verdecito que no se ven eso era para identificar esas afirmaciones enunciadas positivos o negativos dentro del instrumento bueno entonces como todo instrumento nosotros lo sometimos a un proceso de validez y confiabilidad solamente para recordar que la validez del instrumento mide lo que quiere o sea nos determina si realmente el instrumento mide lo que quiere medir y es el ejemplo que le digo yo a los estudiantes si yo quiero medir la temperatura pues yo utilizo el termómetro o utilizo una balanza si yo utilizo mal el instrumento pues no voy a tener el diagnóstico y determinar pues lo que quiero entonces en ese sentido nosotros utilizamos el criterio de validez a través del mecanismo de juicios de expertos y entonces convocamos a profesores con doctorado para que a partir de unos principios fueran evaluando el instrumento y eso son las categorías que se hace cuando hablamos de la validez son suficientes los enunciados que están allí son coherentes es decir al interior esos ocho primero ocho siguientes y así sucesivamente son coherentes con el modelo pedagógico son claros los enunciados generan alguna confusión son los más relevantes vamos y en relación con la confiabilidad entonces significa que cuantas veces yo aplique ese instrumento voy a obtener los mismos resultados entonces aquí como se hizo a partir del pilotaje a profesores de secretaría de educación que no fueran digamos los mismos participantes pero que estuvieran en los mismos criterios y condiciones y ese instrumento además de esos aspectos del pilotaje pues a partir de esos resultados que se obtuvieron allí se le aplicó el alfa de Cronbach para poder determinar si efectivamente había consistencia interna dentro de los resultados esto simplemente para mostrar que hay otros criterios nosotros nos movimos entonces dentro del criterio del contenido y dentro del criterio de la confiabilidad o sea validez de contenido a través del juicio de expertos y por otro lado la consistencia interna a través del alfa de Cronbach ¿cuándo se utiliza eso? pues cuando nosotros utilizamos escalas en este caso la Likers bueno aquí es básicamente para un poco el formato que se les envió a los profesores que actuaron como los pares académicos los expertos para poder valorar los criterios de suficiencia coherencia claridad etcétera y este es a través de tres software distintos como si tuviéramos un problema de confianza pero tal vez fue interesante porque además aprendimos a utilizar otro software entonces lo hicimos a través de R-Commander lo usamos también con Excel simple y básico pero también con SPS y en los tres pues al ingresar todos los datos obtuvimos un alfa de 0.8 ¿qué significa ese valor de 0.8 para el alfa? pues significa que en esa escala que aparece allí que está entre 0.72 a 0.99 la confiabilidad es muy buena dice allí esa excelente confiabilidad uno dice bueno pero porque no les dio uno o sea ahí hay algo de duda no cuando un alfa da uno significa que hay redundancia en las afirmaciones o sea que no hubiéramos tenido 40 como al comienzo el instrumento tenía 60 ítems entonces eso significa que se pueden volver muy redundantes y ahí a lo mejor hubiéramos obtenido el alfa de uno entonces en este caso fue 0.8 que es muy bueno y entonces en ese momento pues se decidió ya tenemos listo el instrumento y lo que hicimos fue aplicarlo siguiente bueno entonces hablando de los colegios aquí están el Guillermo Cano que fue coordinado por la profesora doctora Blanca Rodríguez que está por allí en el José Celestino Mutis que es un colegio rural la idea era que hubiera una institución rural y en este colegio fue coordinado por la profesora doctora Isabel Garzón el colegio Monteverde de la localidad de Chapinero por el profesor doctor Leonardo Fabio Martínez el Esmeralda Arboleda por el profesor Alexander Aldana y el profesor John Edwin no lo veo por acá y el colegio Jorge Gaitán Cortés por la profesora doctora Alba Nubia y quien les habla cada uno tenía digamos un colegio asignado y entonces allá aparecen los datos del número de profesores de cada colegio en total los profesores de aula los profesores que respondieron la escala Likert que es la segunda columna los profesores participantes en el grupo de discusión los que participaban en las observaciones y son los datos allí una cosa muy importante y es allí se habla de los datos de las muestras significativas y representativas entonces hubo colegios digamos que por el número de profesores no todos se vincularon sin embargo si uno ve los datos por ejemplo en el colegio Jorge Gaitán que aparecen de 65 57 profesores eso que significa que allí esa muestra fue significativa y representativa para el resto de profesores fue significativo o sea que más del 50 más 1% participaron de la institución vamos con la otra por favor bueno ahora sí entonces un poco los resultados básicamente rango de edad de los profesores que nos muestra esta diapositiva que la mayoría de los profesores están de los 318 que respondieron ¿me la devolvieron? bueno básicamente ahí bueno eso es básicamente el número de los profesores que respondieron de cada institución aquí es el rango de edad están por encima entonces de los 40 años el mayor porcentaje clic clic el 24% menor de 40 y el 76% mayor de 40 y de ahí en adelante bueno el género alguien dijo no yo no soy de ningún género soy ser humano cisgénero bueno el mayor porcentaje del gremio de las mujeres femenino el 63% el masculino 35% los que trabajan en la tarde el 48 y en la mañana el 47 está casi que equilibrado y ahí los profesores de la profesora Blanca Rodríguez un 5% que son de la noche un poco las áreas de donde trabajan aquí los profesores digamos que uno dice uy la mayoría son de otras hay una cantidad de áreas digamos que para no enlistarlas pues nos tocó agruparlas de esa manera pero pues ahí vemos los porcentajes educación primaria el 56 ciencias naturales 37 sociales 32 humanas 22 etcétera etcétera bueno los grados en los cuales enseñan los profesores lo que nos está mostrando acá el 166 de los docentes son de educación secundaria y media y son profesores que están de sexto a 11 grados o sea todos los grados de manera simultánea o entre 6 7 etcétera o sea educación básica media y como tal la la media en los años de experiencia de docentes esto por supuesto coincide con la edad de los docentes si vemos allí profesores que tienen más de 20 años es la que prepondera es decir el 47.5% y de 17 a 20 perdón de 40 a 16 9.1 es decir si uno mira desde 14 en adelante pues se ubica en términos de años de experiencia el mayor número de profesores en cuanto al título profesional el 82% son licenciados y de otras carreras ingenieros psicólogos químicos etcétera etcétera pues son de otras profesiones no docentes esa pregunta abierta ha recibido programas de formación cursos recientes 222 profesores casi el 70% no lo ha recibido próxima en relación con los programas de innovación el 77.6% no lo ha recibido resultados como tal fíjense que estos eran apenas los datos nominales bueno profe leonardo bueno aquí como dijo la profesora diana parga vamos solamente a presentar un análisis descriptivo de los resultados del instrumento tipo líquil que lo que hicimos entonces aquí ustedes ven los cinco colegios cierto y tenemos los ítems los 40 ítems entonces uno puede hacer promedios puede hacer porcentajes y puede hacer una sumatoria para poder digamos empezar a hacer los análisis respectivos se hizo esto para establecer algunos rangos versus individuos entonces teníamos 40 ítems la puntuación máxima que podía sacar eso era 5 o sea 200 y lo mínimo 40 entonces aquí establecimos los rangos entonces menos 40 160 lo vimos 5 y 32 y miramos digamos los rangos para establecer algunos grupos y poder ver cuál era como la disposición de los profesores hacia el cambio curricular o hacia uno u otro modelo ese era como el sentido desde el modelo conductista hasta el modelo decolonial hicimos estos grupos siguiente bueno aquí están un poco esto que les estoy diciendo entonces un rango alto están entre 200 a 169 el medio alto 168 137 por favor me quitan la pestañita que se abrió gracias el neutro 136 105 el bajo 104 y 73 bajo 72 32 entonces aquí fuimos como mirando un poco dependiendo de esto vamos mirando la parte alta es una actitud una disposición digamos más positiva hacia el cambio y la negativa pues una menos disposición ¿qué tenemos aquí? aquí lo que tenemos es la media o promedios que obtuvimos de la respuesta de los 318 profesores que diligenciaron el instrumento en las cinco instituciones entonces aquí podemos ver en las flechitas lo que vemos es del 0 hasta el 9 son los ítems correspondientes a el modelo conductista ¿qué esperábamos encontrar allí? las respuestas que sean muy altas que estén por encima de 3.5 quiere decir que esos profesores se distancian tienen una disposición digamos en cierta medida negativa o que se distancian de los aspectos relacionados con el modelo conductista eso es lo que encontramos allí y los que están entre digamos por debajo de 3.5 hasta casi 2.5 son profesores que están muy indecisos digamos que aún no saben hacia dónde digamos se pueden inclinar en relación con un otro modelo y los que están por debajo digamos prácticamente son profesores que se acercan o tienen una disposición hacia ese respectivo modelo entonces en relación con ese primer enfoque curricular conductista que encontramos que hay un distanciamiento eso nos pareció interesante o sea los profes se distancian del modelo conductista en relación con las subcategorías ideas previas objetivo del currículo papel del docente afectación del currículo desarrollo profesional e investigación docente pero aquí también llama la atención y eso tenemos que cuestionarnos que estamos indecisos cuando miramos el tema de enseñanza y el concepto de currículo hay cierta indecisión frente a esa disposición en relación con ese currículo eso en relación con el modelo tecnicista o tecnológico entonces aquí podemos observar del ítem 9 cierto que empezamos hasta el ítem 16 son los ítems asociados a ese modelo tecnicista allí que encontramos que hay una afinidad en relación a a ese modelo en relación con ideas previas y objetivos del currículo porque prefieren estimular el aprendizaje de las disciplinas y de hecho ideas previas son evaluables al comienzo y al final del proceso un poco lo que el profesor nos explicaba que aún seguimos bastante en estas lógicas disciplinarias y pues los problemas de hoy complejos nos demandan otro tipo de racionalidades pero se muestran indecisos frente al tema de la enseñanza el concepto de currículo papel del docente afectación curricular y la investigación docente solo se muestran distancias desde ese modelo del desarrollo profesional docente o sea ahí sí se distancian del modelo tecnicista es decir que estamos un poco en esa racionalidad tecnicista en esa disposición que tenemos hacia este modelo curricular aquí tenemos el del modelo hermenéutico cierto entonces estamos desde la afirmación 17 hasta la 24 y con respecto a este modelo hermenéutico entonces se observa una disposición positiva hacia los ítems ideas previas objetivo del currículo concepto del currículo papel del profesor afectando el currículo y desarrollo profesional e indecisión frente a investigación docente y la enseñanza seguimos aquí en relación con el modelo tanto en el modelo sociocritico y como ecolonial que era algo esperado hay muchísima indecisión o sea aún como no estamos digamos claros si debemos estar dentro de esos dos enfoques curriculares allí encontramos indecisión frente a objetivo el currículo enseñanza papel del profesor afectando el currículo hay una disposición negativa en relación con ideas previas y el concepto del currículo y sólo se evidencia una disposición positiva en cuanto al desarrollo profesional y la investigación docente siguiente y el de colonial también es parecido la indecisión que se muestra allí en cuatro de los ocho ítems que allí están señalados y solamente una disposición positiva en ideas previas desarrollo profesional e investigación docente y disposición negativa hacia el currículo conclusión los profesores digamos en este primer análisis digamos descriptivo basado en las medias o los promedios nos movemos desde el punto de vista tecnicista hasta el hermenéutico estamos como en esos dos enfoques y tenemos digamos aún indecisión para irnos al enfoque sociocrítico o de colonial pero eso quiere decir que de todas maneras es interesante porque puede haber una disposición en relación al cambio que es lo que estamos promoviendo en esta investigación y es que pues ustedes mismos porque no somos nosotros los que estamos diciendo sino ustedes mismos dentro de sus propias concepciones de sus propias prácticas y ustedes desde la construcción de comunidades puedan generar esas transformaciones curriculares profesora bueno esta gráfica quiere decir de esos cinco grupos de acuerdo con los rangos los porcentiles que se organizaron en donde está la mayoría de los 318 profesores nos está mostrando la gráfica que la mayoría está en el grupo 3 como bien se ha dicho es el grupo de profesores que están indecisos la pregunta es por qué pero también por supuesto que esos profesores que estuvieron entre 4 y un poquito menos de 5 en la valoración pues hay un buen número de profesores lo interesante efectivamente es que ese grupo 1 y 2 pues es más bien poco siguiente que nos muestra esta gráfica como la valoración de estos aspectos que nos han mostrado anteriormente desde los 5 modelos para cada uno de las 8 categorías que es lo interesante de esa gráfica si ustedes ven la valoración empieza desde 1 hasta 5 que era pues la manera como cada uno puntuada de acuerdo con nuestro grado de acuerdo de acuerdo frente a esas afirmaciones pero si uno ve efectivamente la mayoría de las valoraciones en eso que está resaltado en rojo allí dice sin seguridad donde se está concentrando el mayor número de profesores pero hacia el extremo derecho donde aparecen los modelos sociocríticos de la diapositiva el extremo derecho de la diapositiva los modelos sociocríticos y de coloniales pero si miramos acá por ejemplo en ideas previas que es el segundo el modelo técnico pues hay una disposición digamos de como aferramiento de cercanía como que estamos de acuerdo con esa perspectiva o en el caso de los objetivos del currículum también un clic antes por favor suavecito ahí gracias esta gráfica es la síntesis de todo este balance de lo que ha sido el instrumento el instrumento Likker esta gráfica nos está diciendo que efectivamente nosotros esperábamos como mínimo pues si un profesor respondía con uno que escogiera en todas las afirmaciones uno significa que el mínimo de valoración a obtener era de 40 puntos pero pudo haber y ese es teórico el mínimo teórico pudo haber sucedido que algún profesor o varios profesores a todo le diera 5 pudo suceder eso significa que esa valoración para ese profesor era de 200 o sea el mínimo teórico fue 40 y allá a la derecha bajito en la naranjita 200 esa es la valoración máxima teórica entonces dividimos ello en 5 rangos que se llama el rango bajo medio bajo el medio o de indecisión el medio alto o el alto en relación con qué con la posibilidad de cambiar de modelo recordemos que estamos con un instrumento Likker y en el eje vertical pues está la cantidad de profesores de acuerdo con los datos de la moda la mediana pues vemos allí que es de 134 si mis ojos no me engañan 134 y la desviación estándar que fue más o menos 13 en relación con la media entonces es esa línea verde que aparece allí en el centro para que lo tengamos en cuenta pero si miramos el recuadro ese rectángulo que está en rojo es decir donde dice 121 a 140 gracias esa franja es la desviación estándar del conjunto de profesores ¿qué significa esto? por favor vamos a colocar esa imagen esa imagen cada puntito corresponde a las respuestas cada punto es el conjunto de respuestas de un profesor cada puntico entonces el valor mínimo o sea el teórico no fue de 40 el valor real mínimo fue de 80 acá donde aparece la franja verde ese puntico y el máximo real fue de 176 si me ayudan porque la verdad no veo gracias bueno gracias muy amable entonces ¿qué es lo interesante de ver en esta gráfica? si nos concentramos entre el medio bajo y el medio alto vamos a ver que realmente en el medio bajo pareciera que hay uno, dos, tres profesores uno dice bueno no nos preocupemos mucho ¿qué es lo preocupante? que la mayoría de los profesores en relación con esa desviación estándar pues está en ese promedio de indecisión y los profesores que están con esa máxima posibilidad de cambio como medio alto es decir lo que aparece en esa franja azul los punticos que están en la parte superior realmente es muy poca esto es lo que nos está mostrando un poco ese esquema que efectivamente la posibilidad de poder trabajar por ejemplo con profesores que quieran transformar que digan oiga si yo tengo como esa gran disponibilidad al cambio pues es más bien poca en relación con esos profesores porque la mayoría que vemos que se ubican en toda la franja todos esos punticos de indecisión pues están ahí de nuevo la pregunta ¿cuáles son las razones por las cuales los profesores están indecisos? estas respuestas de alguna manera ya aparecen en los otros instrumentos que tienen que ver sobre todo con el grupo de discusión o sea ahí fue un escenario muy rico para poder escuchar a los profesores y decir no yo soy un profesor de colonial o yo soy un profesor con tendencia sociocrítica y vamos al aula allá nos encontramos a otro profesor por eso el proyecto habla de la relación de la práctica de ese profesor las concepciones sus conocimientos y creencias en relación con y lo que sucede realmente en la práctica esa articulación pero también llama mucho la atención en este proyecto ver que un mismo profesor frente a las distintas concepciones o modelos que aparecen allí pues son afines a varios modelos entonces la pregunta que yo la voy a hacer para que no me la hagan a mí es vale la pena y está bien que tengamos y funcionemos con cinco modelos al tiempo eso qué significa qué significa ello vamos con la próxima por favor y entonces este instrumento de Likert identificamos esa relación de las variables nominales años de experiencia ponemos las seis por favor gracias para ver si tenía relación por ejemplo la formación el área donde yo enseño si soy femenino o masculino etcétera y entonces de ellas escogimos estas seis variables nominales para asociarlos a esos cinco grupos de los porcentiles que mostraba allí entonces qué encontramos que no hay una relación con el género o sea no importa de qué género soy yo pues eso es importante los resultados indican también que no hubo relación con el título profesional o sea si yo soy licenciado en biología en ciencias sociales en lengua castellana eso no importa en el sentido de esa concepción que se estaba mostrando allí pero tampoco con los grados escolares o sea no existe una correlación pero si hay una correlación muy importante en relación con los años de experiencia es decir de acuerdo con los principios de el conocimiento didáctico del contenido que es el conocimiento que nos identifica y nos define a nosotros en la profesión docente pues uno diría que entre más años de experiencia pues debo ser mejor profesor y eso tiene sentido ¿verdad? porque ese conocimiento se va construyendo pues también para mejorar ¿cómo sabemos eso? porque el valor del chi cuadrado es 0032 y en relación con la formación pregrado posgrado también fue otra variable muy importante que indica que si un profesor tiene un posgrado pues eso va a influir fuertemente en esa concepción de lo curricular el chi cuadrado nos dio allí 0036 entonces nos volvemos un momentito porfa allá arriba nos está diciendo ¿no? que si ese chi ya gracias profesora Isabel 0,005 si ustedes ven los otros datos estuvieron 0,95 18, 0,95 23, 0,84 90 por lo tanto pues no existe esa correlación bueno eso es un poco este balance profesor Leonardo sí bueno como les decíamos es un primer instrumento tuvimos los grupos de discusión en los grupos de discusión por dar un ejemplo en el colegio que estuve lo que uno puede ver en el por ejemplo el capestre de Monteverde es que hay una digamos una serie de híbridos pero que los profes se mueven bastante en la perspectiva hermenéutica digamos muy reflexiva muy hermenéutica y algunos van a la sociocrítica entonces digamos que eso es lo que estamos contrastando y triangulando en este momento solo por dar un ejemplo estamos contrastando y triangulando este instrumento tipo Likert con los grupos de discusión que desarrollamos en todos los colegios con las observaciones que hicimos o acompañamientos de aula de algunos colegas y con el análisis documental también hicimos un análisis de la parte mesocurricular o sea el PEI el PRAI los proyectos de ciclo por ejemplo que hay en algunos colegios y estamos en esa triangulación de todos estos instrumentos para poder tener ahí sí una comprensión más amplia en relación con las concepciones que tienen los profesores en términos del currículo bueno entonces la invitación es a que podamos estar atentos el próximo año con el ID vamos a dejar el informe final ya también después publicar un artículo de ese trabajo y lo más importante más allá de esta producción es que ustedes puedan dinamizar esos procesos de transformación y mejoramiento curricular en las instituciones en las cuales ustedes laboran creo que hay unas experiencias muy significativas y hay una serie de recomendaciones que salen de la investigación para que ustedes sigan empoderándose en relación con la enseñanza que ustedes desarrollan allí en el aula bueno tenemos un espacio sí profesora algo muy importante que es de naturaleza metodológica y que tiene que ver con lo que uno concluye y es que los cinco colegios se asumieron como casos los casos institucionales o sea esta digamos valoración que nos está dando el ICER pues aplica para esos cinco colegios pero de ellos decíamos que escogimos o escogimos unos profesores dijeron yo quiero participar entonces en el grupo de discusión en las observaciones o en los documentos curriculares que ellos habían diseñado ellos son los casos individuales y por lo tanto también esas conclusiones son para esos casos particulares ¿qué significa esto? que no es para decir todos los profesores de Bogotá o todos los profesores de Colombia son de tal modelo eso aplica estas conclusiones para esos casos institucionales y para los casos individuales y efectivamente ahí hay una tendencia si vimos los años de edad de los profesores y los años de experiencia los años de formación son profesores formados entre los años 80, 90 y 2000 ¿qué pasó en ese periodo? pues es el punto del constructivismo o sea el modelo interpretativo y efectivamente en el discurso de los profesores y en los documentos curriculares eso está plasmado pero otra cosa está pasando en el aula muchas gracias a todos y cada uno de los profesores por habernos permitido ir a la escuela aquí hay profesores que están en formación que son parte del proyecto y ustedes han sido muy importantes también para ellos muchas gracias profe Leonardo bueno la idea es en unos minutos poder conversar con ustedes poder escucharlos digamos si tienen alguna pregunta comentarios Edwin por favor nos colabora así con el micrófono bueno si quieren pueden ir levantando la mano gracias es una pregunta respecto al momento de que cada equipo investigador asumió ese análisis y esa revisión del documento que cada colegio presentó para que ustedes como investigadores vieran su currículo me imagino que analizaron que tenía tal de tal colegio otro colegio que tenía y cuál es la recomendación de ustedes frente a ese documento donde se debe consignar esa digamos que ese contenido curricular para que se exprese mejor para que se vea mejor para que se pueda reflejar mejor gracias si hay otra pregunta muy buenos días bueno el análisis está en cuanto a la investigación que ustedes hicieron en cada una de las instituciones de acuerdo a esto hay una recomendación escrita a cada institución de cómo seguir y mejorar aquello que se encontró con falencias alguien más tiene una pregunta bueno las dos preguntas están en relación con las recomendaciones y como se planteó el escenario del grupo de discusión como un programa de formación que fue un proceso interesante para poder escuchar a los profesores pues en esa tercera parte se hicieron tres cuatro cinco jornadas en los grupos de discusión esto dependió también de la disponibilidad en cada uno de los colegios o hubo grupos donde dos grupos de discusión simultáneos entonces qué pasó ahí pues ese fue el espacio para primero escuchar las recomendaciones de los profesores antes que o sea no violar nuestros propios principios que venga alguien y nos diga oiga que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer o sea al principio era primero a partir estos datos de Likert de cada profesor en particular los conocen los profesores y se invitó y ellos saben estos resultados entonces primero conocer esto para ver oiga y ustedes qué opinan de ello están dispuestos al cambio por qué se dan entonces allí surgieron todos estos elementos y las primeras recomendaciones son de ustedes mismos en relación con lo curricular entonces tiene que ver digamos en primer lugar con la propia formación que la misma institución está favoreciendo a los profesores si ustedes ven las preguntas abiertas de Likert decía hace cuánto asiste o no a un programa de formación no porque yo esté haciendo una maestría o un doctorado no sino que la institución misma me lo ofrezca y las respuestas allí ustedes lo vieron o sea hay un altísimo porcentaje la mayoría de los profesores en las instituciones no reciben esos programas de formación pero los profesores decía no cualquier programa o sea eso que se llaman jornadas pedagógicas literal son jornadas para rellenar para hacer otras cosas etcétera lo dicen los profesores entonces es un aspecto muy importante si queremos hacer una transformación curricular identificar cuáles son las problemáticas propias de la institución y en función de ello poder pensar cuál es esa perspectiva curricular o sea uno diría ah no pues el deseable será el de colonial o el sociocrítico o nos seguimos manteniendo dentro del modelo interpretativo o hermenéutico o constructivista o como lo querramos llamar entonces esas son las valoraciones cuando nosotros como profesores nos preguntamos a propósito de lo que nos planteaban en la primera conferencia qué sujetos para qué sociedad estamos formando pero también qué profesores para qué sociedad nosotros como universidad pedagógica pues también nos preguntamos entonces la idea es que esas recomendaciones en primer lugar tiene que ver con un diálogo entre las directivas académicas y los profesores para poder identificar y cómo superar por ejemplo la falta de formación de los profesores pertinente para el propio contexto educativo profe Leonardo sí además que fíjense que la técnica que utilizamos de grupo de discusión es muy importante en relación con otras técnicas porque los grupos de discusión buscan también establecer algunos consensos o sea cuando nosotros hablábamos y dialogábamos con los colegas en cada grupo les decíamos bueno ustedes cuál es el acuerdo que ustedes están construyendo en relación con un enfoque curricular determinado o en relación con esa relación con la práctica docente o la relación con las actividades de aula que ustedes desarrollan en términos del microcurrículo entonces los grupos de discusión nos permiten visualizar los consensos que construyen los maestros en el aula y entonces las recomendaciones que salen de allí que es un poco la pregunta que nos dicen que si va a haber recomendaciones por cada colegio sí digamos en el informe final de investigación vamos a tener recomendaciones generales digamos en relación con las cinco instituciones pero también recomendaciones por cada uno de los colegios por ejemplo hay alguna relación con los documentos que estaban preguntando y es que hay algunos proyectos educativos institucionales que fueron construidos hace 10, 15 años decían los profes ya estamos como en el momento de hacer un proceso de actualización revisión y renovación de estos documentos institucionales y ya están haciéndolos ya están digamos en esa dinámica pero además no solamente es actualizarlo para que otra vez quede el formalismo que era un poco lo que nos planteaba el profesor William sino que efectivamente este proceso de renovación de esos documentos se vea plasmado también en el tema del proyecto de ciclo o trabajos por área o depende de la estructura curricular que cada institución tenga pero lo más importante que llegue al aula digamos que haya una relación entre todo eso meso curricular con lo que hacemos en el aula entonces allí va a estar esas recomendaciones muchas gracias nuevamente los invitar Guillermo Cano y Sasa profesor Jaime Sánchez profesor Jaime Sánchez de José Celestino Mutis la profesora Daisy Cruz síganse sientan colegas bienvenidos bienvenidas profesora Daisy Cruz de Esmeralda Arboleda Cada Bit bueno entonces ya vamos a iniciar aquí con nuestra moderadora profesora Nubia ahí tenemos dos micrófonos en la mesa para que podamos llevar a cabo este panel que creo que es una actividad central de este evento escuchar a los compañeros compañeras colegas de nuestras instituciones entonces profe Nubia si quieres probemos micrófono allí profe Nubia exacto listo mi profesor oprimimos el botón exacto allí sonido 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 bueno muy bien entonces los dejo con los colegas creo que nos falta un colega nos falta nos falta un colega nuevamente está la profe Claudia Vivian ya está Claudia ya estamos completos perfecto listo muchísimas gracias profesora Nubia te dejo entonces con el auditorio muchas gracias buenos días bienvenidos al panel de discusión enfocado en la situación de las concepciones del currículo y su implementación en las prácticas docentes desde nuestra propia experiencia tenemos aquí cinco docentes de las instituciones participantes en el proyecto de caracterización curricular voy a presentárselos el profesor Guillermo Cañón es profesor de ciencias sociales del IED Campestre Monteverde la profesora Claudia Cifuentes profesora de educación básica primaria del colegio Jorge Gaitán Cortés la profesora Carmen González profesora de lengua castellana del colegio Guillermo Cano y Saza el profesor Jaime Sánchez Galindo profesor de química del colegio rural José Celestino Mutis la profesora Daisy Cruz profesora de básica primaria del colegio Esmeralda Arboleda Arboleda Cadavid y quien les habla la profesora Alba Nubia Muñoz del colegio Jorge Gaitán Cortés les agradecemos mucho estar en este espacio y tal y como nos lo mencionaba el profesor Leonardo este es un espacio para escucharnos es un espacio de docentes para docentes y pues bienvenidos todos la dinámica del panel va a ser alrededor de una discusión alrededor de tres preguntas orientadoras y al final podremos tener una interacción con todos nosotros alrededor de inquietudes de lo que vamos a conversar en este momento el propósito central de este espacio de discusión es identificar qué concepciones son las que subyacen a nuestra práctica docente mirar realmente de nuestras concepciones que quedan la implementación en la práctica en las aulas e identificar posibles factores limitantes o facilitadores para lograr una transformación curricular entonces bienvenidos todos vamos a iniciar con una primera pregunta que tiene que ver con qué implicaciones tienen las concepciones del currículo en la práctica de los maestros y las maestras voy a dar la palabra inicialmente vamos en este orden con la profesora Daisy muy buen día para todos y todas pues desde mi experiencia docente y pues estos años de trabajo en el distrito y en el sector privado creo que esas concepciones de currículo tienen que ver mucho con las prácticas pedagógicas la manera como abordamos la manera como trabajamos en el aula la manera como nos pensamos la escuela tiene que ver también con la manera como vemos la educación y también tiene que ver con esos intereses personales cuando se desarrolla un proyecto de aula hacia dónde voy cómo voy el colegio cómo está visto cómo se está organizando realmente pues esto tiene mucho que ver nuestra concepción de currículo tiene que ver en la manera como vislumbramos nuestro trabajo en el aula nuestro que hacer pedagógico y pues todas aquellas acciones que podemos implementar proponer desarrollar para llevar a buen término nuestros procesos gracias querida Claudia muy buen día para todos y todas bueno pues como todos sabemos el currículo es ese esa guía esa base ese ese horizonte que todos como docentes deberíamos tener sin embargo pues en la práctica hay muchos factores que impiden o que entorpecen de repente estas concepciones de currículo de repente nosotros como docentes estamos tan ocupados en cumplirle a un sistema educativo que a veces no nos da tiempo para respirar que a veces simplemente tenemos que cumplir y llegar a esa meta final pero no nos tomamos el tiempo para explorar y analizar ese currículo y qué flexibilidad podemos tener de él entonces esas concepciones como lo decía la profe Daisy pienso también que van muy de la mano de ese pensamiento particular de cada docente todos sabemos cuál es nuestra función todos sabemos cuál es el sentido de nosotros para poder estar aquí sin embargo en la práctica todos de alguna forma tomamos caminos muy diferentes muy dispersos y eso también enriquece y enriquece muchísimo la educación sin embargo en el trasfondo hay muchas telas muchos vacíos muchos caminos que no se terminan recorriendo porque como queremos atender a un sistema educativo pero es que este sistema educativo no nos devuelve a nosotros lo que nosotros necesitamos no mira las necesidades del docente como lo decía hace un momento la vicerectora que habló no recuerdo su nombre no tienen en cuenta al docente para esas políticas educativas sino que simplemente nosotros parece que fuéramos dos equipos diferentes una cosa es lo que dice la Secretaría de Educación otra cosa es lo que nos quieren imponer y otra es lo que nosotros estamos pensando entonces ahí hay unas concepciones supremamente que discrepan entre lo que es el Estado y lo que somos nosotros como docentes y finalmente lo que necesitan nuestros estudiantes gracias Claudia profesor Jai buenos días para todos el currículo tiene que ver muchísimo con la parte de las implicaciones en el aula es la guía básica junto con el PEI del colegio del norte y es así que ese currículo tiene que dar respuesta a muchísimas cosas en el colegio una de ellas a los deberes básicos de aprendizaje a las competencias del siglo 21 a las competencias socioemocionales pero a su vez también debe responder a las condiciones o necesidades del entorno en el entorno en el cual nos encontramos generalmente el colegio debe responder a las expectativas por ejemplo en el colegio donde el laboro el colegio el currículum debe responder generalmente a la parte de su PI que es la parte ambiental pero también debe responder a la parte técnica y tecnológica con la cual está articulado con el SENA y a su vez también tiene que responder a las problemáticas o al entorno cultural social de la institución en la cual me encuentro laborando entonces el currículum pues tiene todas esas implicaciones tiene que responder a muchísimas cosas que a veces ocasiona que el currículo pues se vea como un poco multifuncional se puede decir así y que por responder a las diferentes necesidades del entorno a las necesidades del proceso de aprendizaje y de las políticas de la administración a veces o de la misma secretaria de educación a veces es tan extenso que es muy difícil llegar a cubrir todas esas necesidades gracias buenos días bueno en el para iniciar la definición que propongo a partir de mi experiencia educativa en colegios privados en primer lugar y luego en colegios públicos en este momento parte de una metáfora que en su momento dijo Jimeno Sacristán que el currículo era como esa partitura musical donde las notas pues son esos planes proyectos estrategias que tenemos al alcance y que son a partir de las políticas públicas nacen de los diseños curriculares y que los intérpretes somos los docentes y los estudiantes a partir del contexto en el que vivimos y tomando esa metáfora de Jimeno Sacristán diríamos que el currículo debe ser una construcción colectiva lamentablemente si yo hago un análisis siempre que he llegado a una institución ya está diseñado ese currículo y el margen de participación pues es de alguna forma limitado es en ese sentido que la tarea debe ser esa opción que se nos debe dar a partir de las problemáticas que tenemos inmersas desde los contextos de nuestros estudiantes ese primer momento cuando llegamos al aula y empezar a hacer el análisis con quiénes estamos desde dónde vienen qué expectativas qué intereses qué deseos qué motivaciones los traen al aula pues debe ser el cúmulo de elementos con los cuales nosotros empecemos a trabajar ese diseño curricular y en ese sentido pues la invitación es que miremos yo yo miraba todas las 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 teorías desde que se manejan desde los diferentes elementos curriculares y decía pues es que cada uno tiene su fortaleza y cada una tiene su debilidad y a veces nos negamos porque pensamos que lo tradicional lo que está allá lo que ha pasado no tiene mérito pero sí lo tiene tienen unos elementos posibilitadores también que en el ejercicio de la construcción dialógica de esa construcción del currículo también deben emerger para que un estudiante sea reflexivo pueda mirar su realidad entienda cuál es su problemática tiene que tener unos preconceptos que se adquirieron desde una formación inicial entonces la interacción entre el docente y el estudiante el compromiso ahí esas primeras bases también nos deben dar sentido para empezar a mirar por ejemplo llegar a lo de las teorías más avanzadas pues entender por ejemplo que un niño tiene una problemática y que la debemos insertar en esos diseños curriculares pues nace de esos primeros avances entonces pienso que no tenemos que desdeñar cada una de esas teorías desde lo tecnológico desde la mirada reflexiva del análisis hasta mirar quiénes vienen al aula dentro de lo cultural las nuevas estudiantes que están viniendo por ejemplo extranjeros de Venezuela el niño con autismo los niños con necesidades especiales educativas todos esos elementos tenemos que revisarlos y mirar que hay que analizarlos desde muchos puntos de vista que no debemos desdeñar en ningún momento gracias bueno muchas gracias un fraternal saludo a cada uno de ustedes y sé que otras personas deberían estar acá en lugar de estar Guillermo porque tienen muchos más méritos mucho más discurso y muchas cualidades que les favorecen para estar acá sin embargo cuando esta mañana nos presentaban las diapositivas y la apertura del acto que estamos desarrollando en este momento lo hace a uno resignificar el papel del docente y de la escuela en una sociedad como la que estamos viviendo en ese orden de ideas cuando me llegó la pregunta para reflexionar sobre lo que aquí debemos estamos trabajando y debemos seguir trabajando Héctor García y Teorón decían vista desde afuera la escuela es un hermoso lugar pero basta entrar en ella para encontrarse con un inextricable laberinto lleno de circunstancias y situaciones es decir el papel que cada uno de nosotros tenemos como agentes y como promotores de formación de transformación social es supremamente fundamental entonces es cuando en el currículo nos lo ofrece como un plan en el cual se desempeña un papel fundamental en la práctica del docente y que permite llevar una organización no cualquier organización es una organización con seres humanos es una organización social hay un control de actividades que se van a desarrollar dentro del proceso educativo con un fin ojo un fin específico el de conducir o realizar las acciones escolares para alcanzar unos objetivos precisos hacia donde están enfocados esos objetivos precisos hacia la búsqueda del bien social y del bienestar colectivo hay unos conceptos que se han venido manejando en estos últimos días y es en torno a la paz en la integración al manejo de lo ambiental pero en últimas lo que se pretende es la formación de un ser humano digno un ser humano con principios y valores con actitudes con compromiso en esa forma el currículo juega un papel fundamental y nosotros como docentes tenemos mucho que aportar en esa construcción es decir que se permite vislumbrar los resultados que se tienen con los estudiantes y que nos nos y los permite que se identifican como seres humanos únicos e irrepetibles muchas gracias muchas gracias compañeros de nuestra primera reflexión podemos encontrar que las implicaciones del currículo son éticas sociales políticas cognitivas pero también tiene un componente operativo al interior de las instituciones hemos mencionado algunos factores limitantes pero quisiera que ampliáramos un poco qué factores limitan o qué factores facilitan realmente la transformación y flexibilización curricular hemos mencionado aquí en primera instancia la gran cantidad de ocupaciones del docente en otro tipo de tareas la respuesta a las necesidades del entorno que son respuestas inmediatas son coyunturales hemos encontrado otras limitaciones alrededor de que no hay una respuesta efectiva a las necesidades y a las motivaciones de los maestros con respecto a sus procesos de formación docente qué otros factores consideramos como limitantes para realmente llevar una transformación curricular al interior de nuestro quehacer y al interior de nuestras instituciones educativas quisiera dar la palabra no sé si alguien quiere bien pues existen diferentes tipos de factores que pueden ocasionar o pueden ser una limitante para el desarrollo del currículo en nuestro caso pues podemos ver la parte social de social de los estudiantes y cultural porque a pesar de que el colegio en el cual ahora es un colegio rural la realidad no es así el colegio en el de la oro es un colegio híbrido tiene tanto estudiantes que vienen del contexto rural propiamente como el contexto urbano y por consiguiente pues el el currículo debe dar respuesta a ambas poblaciones a veces se piensa que el colegio rural solamente se tratará de responder a esas problemáticas que se viven en el entorno rural de un lugar determinado pero igualmente nuestro colegio debe también dar respuesta a esa parte urbana es un desafío porque los intereses necesidades de la población estudiantil rural y urbana son diferentes entonces esa es una limitante que podría ocasionar que la parte del desarrollo curricular sea efectiva tanto para las dos poblaciones otro factor también importante es esa parte socioemocional de los mismos estudiantes a veces se piensa que el currículo solamente se da impartiendo los conocimientos las didácticas las metodologías específicas para poder cumplir con una serie de temas o unos deberes básicos de aprendizaje pero las limitantes sociales y emocionales de los estudiantes ocasionan que muchas veces ese currículo que se está plasmado en el papel no se lleve totalmente efectivo es más importante a veces responder a las partes sociales también otro factor que de pronto ha podido desarrollar la parte curricular de nuestro colegio es el modelo de enseñanza el colegio cuenta con modelo de enseñanza constructivista y se basa básicamente en la elaboración de proyectos pedagógicos productivos y de aula eso ha podido facilitar la transversalidad de los conocimientos en los estudiantes y el trabajo en equipo de los docentes pero también ha implicado de pronto en algunos casos una resistencia de los mismos docentes a poder generar esos procesos de transformación y cambios pedagógicos entonces a la vez es una ventaja pero también podría ser una desventaja porque algunos docentes pues se resisten al cambio eso es importantísimo y también hay otro factor que podría generar ese desarrollo de los currículos es las entidades externas con las cuales pues está asociado el colegio la mayoría de colegios actualmente se encuentran articulados con el SENA el SENA implica una revisión curricular de los procesos de enseñanza en la educación media y eso ha facilitado a que los estudiantes tengan unos procesos de desarrollo más allá de lo que realmente se ve en una educación básica que le pueden favorecer en su proyección personal pero también esas implicaciones de las entidades externas también ocasionan que el trabajo en el aula sea un poco más desgastante y más exigente porque se deben cumplir tanto las expectativas de la educación media como las expectativas de las entidades externas como el SENA gracias bueno gracias yo creería que esos limitantes también se deben transformar en retos porque si seguimos mirando como falencias continuas pues seguimos ahí inmersos en una situación que una amalgama de situaciones que es muy difícil enfrentar entonces es como transformar estas indecisiones en retos y esas indecisiones como lo decía el profesor William al comienzo pues nacen también de que el currículo son situaciones que son un tanto polisémicas es decir si le vamos a preguntar qué es un currículo a cada docente de los 20 o 30 que hay en la institución cada uno da una visión un tanto personal y de pronto distinta de lo que realmente se va a ver al aula entonces o tenemos una concepción de lo que es currículo muy perfecta y ya el reto que llega cuando tenemos diversidad en el aula diferentes ritmos de aprendizaje diferentes intereses pues toda esa amalgama de lo que pensábamos que teníamos ya como prediseñado pues se transforma y es eso entonces el currículo yo creo que debe ser el principal reto es que debe ser dinámico es decir estar atento a cada uno de los momentos en los cuales estamos viviendo en el aula cuáles son esos diseños que debemos transformar y estar motivados para poder hacerlo entonces esa resistencia que tenemos la tenemos que transformar por el cambio hacia mirar qué hacemos entonces ahí estaría el hecho de la investigación que el profesor debe indagar cada día de sus estudiantes debemos estar dispuestos a mirar qué teorías nos sirven con quién nos podemos aliar hacer grupos pares de trabajo porque pues la resistencia está ahí pero lo importante es transformar todo eso en desafíos en continuo trabajo interdisciplinar con nuestros compañeros en cambiar el tinto de afuera por el tinto pedagógico bueno qué vamos a hacer tenemos esto qué hacemos continuamente y que nuestras jornadas pedagógicas que también son un limitante porque la jornada pedagógica se va en situaciones que a la larga terminamos por no entendimos qué hicimos entonces buscar que es realmente las jornadas pedagógicas sean a nivel de lo que está pasando y cómo transformar ese currículo constantemente cómo volver a estructurarlo el prae que como le decía el profesor ya hace 15 o 10 años que no lo hemos tocado y que es un prae que de pronto a veces ni siquiera tiene que ver con las situaciones ambientales propias donde está el colegio entonces que miremos qué está pasando ahorita todo el tema de lo ambiental que estamos ahí en un mundo de continuo mirar porque nos está afectando entonces todo eso volverlo y transformarlo en retos creería para salir de pronto de esa incertidumbre y de esa indecisión que nos está llevando frente a esta pregunta pues sin ser tecnicista ni mucho menos se puede hablar de unos marcos físicos que comprenden unos espacios naturales una infraestructura unos recursos materiales unos equipos con los que cuenta cada escuela y hay un ideal quienes administran tienen un ideal de ese un imaginario un ideal de ese tipo de infraestructura que se debe dar soñar no cuesta nada hay unos marcos políticos legales que también nos permiten visualizar unos marcos organizacionales y esa organización de acuerdo a las expectativas y forma de vida y formación pedagógica que tiene quienes la dirigen le abre mucho más puertas le abre mucho más espacios para que cada vez sea mejor esa institución hay unos marcos personales o el personal que elabora en esa institución educativa eso es fundamental la relación humana es clave es básica el éxito en una institución educativa está en las personas que prestan un servicio y que lo prestan de manera efectiva eficiente con calidad humana con respeto y con dignidad esa es la única manera que nuestros estudiantes pueden aprender a partir del ejemplo hay unos marcos económicos es decir si una administración de una institución cuenta con unos recursos económicos puede hacer cosas muy buenas pero si es limitado pues se va a ver un poco frustrado hay unos marcos culturales y todo esto está dentro de una organización con unos planes de estudio que comprenden lo cognitivo lo afectivo lo social lo ambiental ¿para qué? para llevar a nuestros estudiantes y a las personas que no sólo los docentes sino todos los auxiliares pedagógicos que prestan su servicio en una institución educativa a llevarlos a estar motivados con aptitudes intelectuales con preconceptos con técnicas de estudio con unos factores externos que podrían ser la iluminación el tiempo el horario de estudio unos factores externos que podrían estar una independencia una responsabilidad una persistencia la variedad la motivación eso hace que esos factores faciliten esos procesos pero hay unos factores que también los afectan y esos factores que los afectan son los psicológicos son los fisiológicos son los pedagógicos sociológicos y nosotros últimamente en nuestra institución educativa o en nuestro sector más bien hablemoslo a nivel de Bogotá nos hemos visto y ustedes lo han vivenciado profes el acoso escolar la violencia de género la violencia intrafamiliar o estudiantil por no decir los trastornos de aprendizaje las reformas educativas pobres el déficit de la oferta escolar a pesar de que los noticieros en estos días se jactaban que había muchos cupos y una malnutrición infantil no desconocemos los PAE con sus diferentes programas en cada una de las instituciones pero todavía es un niño que está mal nutrido desde pequeño pues qué se le puede esperar en su vida estudiantil bueno yo pienso que si bien somos los docentes los llamados a realizar propuestas y proyectos que busquen esa transformación y esa flexibilización en el currículo nosotros podemos tener grandes ideas podemos querer implementar pero nosotros siempre vamos a estar dependiendo de nuestros directivos especialmente de nuestros rectores ellos tienen en cierta medida el aval para darnos curso y para apoyar nuestras propuestas y a su vez la Secretaría de Educación yo pienso que les falta creer un poquito más en nosotros los docentes para que podamos de verdad construir proyectos que logren trascender en la vida de nuestros estudiantes otro factor importante es que podamos lograr empalmes de pares académicos yo siempre he pensado que estos espacios de discusión son bien importantes y son importantes porque todos tenemos colegas que tienen gran experiencia gran recorrido en el distrito o como docentes en su vida en su formación profesional pero también que tienen títulos y que tienen mucho por dar pero resulta que como decía un compañero hace un momento no se nos dan los espacios las jornadas pedagógicas algunas veces se convierten en eso de relleno o de buscar a ver qué les ponemos a hacer pero no se nos da ese espacio para socializar qué tan chévere es que yo pueda conocer cuál es esa experiencia exitosa de mi compañero y de esa experiencia exitosa yo pueda aprender yo pueda alimentarme yo pueda de pronto implementarla de diferente forma con mis estudiantes entonces yo pienso que nosotros como docentes tenemos que pues seguir dando la pelea seguir trabajando en favor de buscar esa transformación porque muchos de los factores que afectan también a nuestro currículo es esa esa brecha tan grande que hay en todos los aspectos entonces importante importante hacer eco para que nuestras jornadas pedagógicas se nos permitan espacios de socialización en los que narremos experiencias exitosas y en los que podamos retroalimentarnos de lo que otras personas hacen y de lo que otras personas saben bueno ya se han tocado varios ítems importantes yo agregaría cosas como aunque hay algunas resistencias en los grupos docentes en algunos grupos docentes pues también hay que ver la otra parte y es el interés de otros docentes hay docentes que están interesados en proponer en hacer en desarrollar sus proyectos en llevar ideas novedosas en intentar transformar la realidad de su escuela y eso es valioso es muy importante para los procesos de transformación y de trabajo con el currículo la autonomía escolar claro es un tema que está mediado por la política pública pero en medio de esa política nosotros también podríamos sustentar y hacer notar más esa autonomía escolar cogernos de ella y hacerla mucho más visible en nuestras prácticas pedagógicas el distrito cuenta con un gran número de maestros con un alto nivel de formación docente y creo que esto es un punto importante porque es un diálogo académico es un diálogo de saberes es un diálogo que nos permitiría crecer avanzar proponer y no proponer desde el yo creo sino proponer desde el conocimiento desde la experiencia desde la investigación desde otras líneas de acción que nos permitirían enriquecer el trabajo que veo en las dificultades los procesos propios de las comunidades ahorita la compañera una de las compañeras hablaba y exponía que es muy difícil a veces hacer aportes porque ya están construidos uno llega al colegio si se ha trasladado pues uno llega recibe y arranque ¿cierto? entonces en el caso de nosotros como Esmeralda Arboleda cada bit estamos construyendo el PI de cero ¿sí? y el currículo entonces a veces también son tantas las miradas y tan poquitos los tiempos y los espacios para debatir ¿sí? y si a eso le metemos un poquito los egos ¿cierto? los egos académicos es que yo yo no sé que él es el doctor el magíster no, no deberíamos mirarnos por títulos sino por nuestras necesidades nuestras realidades que la transformación del proceso pedagógico se vea pues va a redundar en el bienestar no sólo de la comunidad sino también de nosotros como maestros entonces creo que allí es difícil no es tan fácil como uno creería y se debería tener mucho tiempo para ese debate pedagógico porque el simple hecho de trazar el horizonte institucional misión visión objetivos ¿cierto? es ese los perfiles son lo más fuerte y si esto no nos da la linealidad la transversalidad pues no no nos va a coger el resto entonces no ha sido fácil pero es una experiencia bien interesante que nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas creo que otra cosa es la extensión aquí en la exposición que hacían iniciando hablaban de ¿qué buscamos? cantidad o sea ver muchos temas o realmente profundizar el currículo es muy amplio es muy rico está el que vemos el que está oculto entonces realmente a veces queremos abarcarlo todo la ley nos lleva porque no sabemos de sociales cátedra de historia no sabemos hay problemas en la familia cátedra de no sé qué nosotros tenemos que llegar a poner todos los pañitos tibios porque ni siquiera hay tiempo de preparar las cosas de una buena manera sino sobre la marcha hay que implementar implemente implemente entonces creo que la extensión es algo también de difícil manejo los tiempos para la reflexión pedagógica las jornadas pedagógicas a veces no son tan fluidas o no son puntuales a lo que queremos o a veces son muy puntuales no sé si a ustedes les ha pasado se hacen propuestas para ajustar el área de tal cosa y uno hace todos sus aportes se entrega el escrito y qué pasó con eso quién lo revisó quién lo condensó a dónde llegó qué se recogió de allí hasta dónde avanzamos qué tanto ganamos con ese ejercicio que hicimos y creo que eso ha generado desmotivación en el equipo de los docentes que se hace se hace y se hace pero nos quedamos estancados en el mismo punto y eso es difícil hay que hay que trabajar y hay otra cosa que es la política pública como ella misma a veces por ejemplo estaba viendo el plan de atención del riesgo y un plan de atención del riesgo bien llevado conlleva cualquier cantidad de procesos o sea debería haber una persona dedicada a eso a llenar los informes los datos los cuadritos la cosita pero nos toca repartirnos las tareas y como queremos abarcar todo pues uno hace lo que alcanza y lo que humanamente puede profesionalmente y éticamente uno quisiera dar más pero su casa sus hijos su familia también tienen espacio y son importantes en la vida y finalmente creo que las evaluaciones externas porque a veces uno piensa en vamos a innovar vamos a hacer pero en algún momento hay que pensar cómo le vamos a responder a estos jóvenes que van a salir a medirse en esas pruebas externas para ganarse un cupo para poder postularse a una beca o para ir a presentarse a la nacional creo que ello también nos pone a pensar muchas cosas muchas gracias muchas gracias a todos el propósito principal de este panel es generar una serie de recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Educación en primera instancia pero también hay otros actores institucionales a los que nos pueden apoyar en el interés de la transformación curricular para todos en este momento viene una invitación a escribir las recomendaciones en los papelitos que nos han regalado para ello y también los invito a hacer una formulación de preguntas de esta discusión para complementar esta discusión y para nuestros panelistas pues la tercera y última pregunta en relación con esto ¿qué recomendaciones haría a la Secretaría de Educación y a otros actores institucionales para lograr la transformación curricular en las instituciones educativas? Bueno pues yo creo que hay un tanto por decirle a la Secretaría de Educación pero en primer lugar pues creo yo que tenemos que como lo hablaban los compañeros repensar muchas políticas públicas que en este momento no nos favorecen mucho a los docentes pensaba yo ahorita en el avisito que había en las bolsitas que decía ¿qué hacen los docentes de hoy? Yo lo primero que pensé cuando vi ese aviso dije adaptarnos nosotros como docentes estamos hoy en día en un limbo que es muy fuerte tenemos poblaciones cada día más difíciles y tenemos no tenemos respaldo prácticamente de nuestra Secretaría de Educación entonces sí creo yo que lo que mejor hacemos y lo que más nos debe o más le debe resonar a la Secretaría de Educación es que reconozca que dignifique nuestra labor porque es que nuestra labor tiene tanto sentido y tanta responsabilidad social entonces pienso yo que en esas políticas públicas debe redundar el hecho de manejar cambiar esos parámetros los estudiantes en las aulas deben ser reducidos porque eso va a redundar en calidad Secretaría de Educación tiene que pensar en unos mejores refrigerios para nuestros niños y niñas como lo decía el profesor por más que queramos tener buenos contenidos tener buenos docentes tener buenas prácticas si un niño no está bien alimentado no va a tener un buen resultado académico pensarnos en que como lo decía hace un momento nuestra labor debe ser dignificada y no solamente que reconozcan nuestro título y esperar un concurso sino que reconozcan nuestro título nuestra experiencia que valoren de verdad esa labor tan bonita que realizamos y que podamos recibir un incremento salarial simplemente por el hecho de tener el título simplemente por el hecho de nuestra experiencia como todos los funcionarios públicos de este país pensar en la posibilidad de convenios y con otras instituciones que puedan apoyar la educación pública que puedan que podamos tener más orientadores en nuestros colegios porque es que estamos bombardeados de casos de convivencia la convivencia creo yo que está desbordada en todos los colegios pero no nos estamos dando cuenta y en vez de aumentar el número de orientadores los están disminuyendo bueno no sé creo que se me pasan muchas cosas pero en general eso pienso que valoro mucho mi profesión valoro mucho las personas que creemos y que continuamos aquí cada día por eso entonces pues nada ojalá Secretaría de Educación de verdad nos pueda escuchar así en grupitos y de a poquitos pero que podamos hacernos escuchar desde estos espacios gracias gracias Claudia bien pues yo pensaría como recomendaciones la primera es que pues es en especial para estos colegios que fuimos objeto del proceso de investigación de la Universidad Pedagógica que esto no se quede acá nomás solamente mostrando los resultados que lleguen el próximo año a las instituciones pues los libros que nos comentan que van a llegar con los resultados de la investigación sino que realmente haya un acompañamiento efectivo nosotros pensamos que el currículo en la institución se está desarrollando de una manera adecuada pero quiénes son realmente las personas que de pronto nos pueden orientar un poco más a esa parte del currículo pues las universidades formadoras de docentes entonces es muy importante que ese acompañamiento no sea solamente de seis meses sino que se extienda con el tiempo y no solamente se haga un trabajo con los docentes los docentes no solamente somos parte de la comunidad educativa debe hacer un trabajo fuerte desde las directivas desde los padres de familia desde el mismo sector productivo la universidad debe conocer los contextos particulares que maneja cada colegio porque es muy bonito de pronto esa parte teórica de los diferentes tipos de currículo nosotros lo estamos adoptando pero es muy diferente la realidad es que vive cada colegio entonces esa recomendación que yo haría a la sector de educación es que ese acompañamiento no quede solamente en estos seis meses sino que sea un acompañamiento permanente y que sea con todos los actores de la comunidad educativa otra recomendación importantísima es que también se genere por ejemplo este trabajo de curricular desde las mesas rurales locales de educación a veces esas mesas rurales dejan un poquitico de lado esa parte de los procesos del currículo de cada institución pero también sería muy importante que esas mesas rurales hicieran más efectivos los procesos de acompañamiento también de la parte del trabajo de los currículos educativos y finalmente también es un desafío que los diferentes estamentos de la institucionalidad distrital como de la nacional se puedan articular de una manera efectiva pues para atacar todos esos factores que influyen en el desarrollo de un proceso curricular como lo mencionaban por aquí la parte de la alimentación del transporte que eso ha sido también una limitante por ejemplo para el desarrollo efectivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en algunos estudiantes la parte social y socioemocional de los estudiantes también debe ser un trabajo conjunto tanto de la Secretaría de Educación como de la misma Secretaría de Salud es muy importante eso nosotros se nos ha presentado muchísimas problemáticas a nivel social emocional efectivo de los estudiantes que a veces se desborda tanto estos procesos que el colegio no ha basto y se requiere un apoyo también efectivo de toda esa parte interadministrativa en la parte distrital bueno dentro de lo que les solicitamos a la Secretaría de Educación es que desde mi punto de vista es que haya un hilo conductor entre lo que se está viviendo en el aula la formación de docentes en las universidades lo que se requiere para ellas para que haya un ejercicio pues articulado de verdad la idea en este momento está entrando al aula y pues se está dando cuenta de las fortalezas pero también ojalá se dé cuenta de las debilidades por ejemplo frente a recursos entonces como uno se pretende dar una clase y no hay un cable no está la persona que le pueda abrir el auditorio o un recurso se está faltando entonces qué bueno sería la Secretaría de Educación que realmente fuese a mirar cómo está cada una qué se está haciendo no mire solamente el resultado de lo que sacaron los estudiantes en el ICFES y cuáles son esos avances que tiene el colegio a nivel de resultados en estadística sino que también para esos resultados que ha hecho otra es que mire en la formación de los docentes no solamente se quede en esas habilidades duras hoy veíamos algunas sino que también desarrolle no como electiva sino como materias básicas las habilidades blandas es decir esa facilidad de comunicación la creatividad la empatía el compromiso la capacidad de trabajo en equipo la honestidad la ética lo profesional el profe hablaba de nos meterían a la cárcel por una situación que cometemos que a veces ni siquiera estamos mirando entonces todo eso y a veces se dejan en electivas entonces electiva de trabajo si quieren tomarla tenemos trabajo en equipo pero no es decir que sea parte de la esencia de la formación del docente y que con esas competencias nosotros tengamos la posibilidad de entender lo que está también pasando en el aula con esos estudiantes que yo lo digo desde lo que plantea lo de colonial que es la ir allá al fondo a mirar esos conocimientos que no los tenemos porque no están en los currículos preestablecidos pero que están entonces los nuevos lenguajes para las personas por ejemplo con algún tipo de discapacidad ese lenguaje de señas otras posibilidades de comunicación que no están dadas pero que se están visibilizando en los nuevos retos entonces le pediría a la Secretaría de Educación eso que mire ese hilo conductor como una espiral que lo que se haga ya pues lógicamente repercute en las universidades en el ámbito y en la cultura de la sociedad colombiana que estamos buscando a través de los diseños curriculares frente a esta pregunta cuando uno lee los primeros artículos de la constitución política allí se plantea un modelo de hombre y de sociedad entonces teniendo en cuenta eso es esto para qué para la formación integral de nuestros estudiantes eso me hace pensar por allá cinco siglos antes de nuestra era en Grecia se hablaba de la formación integral del educando entonces para eso tengo seis puntos el primero es pensar en un modelo o un prototipo de ser humano que se desea formar teniendo en cuenta necesidades expectativas personales familiares laborales sociales tecnológicas culturales deportivas y artísticas segundo pensar en un proyecto de vida definido porque cada localidad y cada institución tiene sus propias particularidades y para ello hay que generar proyectos de investigación que muestren cuál es la realidad y las necesidades que tiene cada comunidad proyectar o más bien inyectar un capital financiero físico y humano apto apropiado no cualquier cosita sino de verdad que los muchachos tengan una educación con unos recursos dignos profesionalizar la carrera docente no dejarla manosear por Dios continuar con los procesos de capacitación de docentes y todas las personas que prestan algún tipo de servicio dentro de las instituciones con una sola pieza que se dañe en un reloj de esos antiguos de los mecánicos se daña todo el reloj entonces con una sola persona que no preste un servicio adecuadamente la imagen la intencionalidad el quehacer se cae se deteriora fortalecer la educación inicial pero que sea una educación excelente no cualquier educación es una educación que comience aquí me van a aguchear algunos con el bilingüismo es fundamental nosotros nos tenemos que enfrentar a una sociedad globalizada y con el uso de las TIC lamentablemente para bien o para mal toda práctica docente se inscribe dentro de unas propuestas curriculares y se configura como el nivel de concreción de la misma esto lleva a estudiantes y docentes propositivos creativos investigadores trabajadores y profesionales y la escuela es la promotora del cambio y de la transformación social muchas gracias bueno algunas cosas que apoyo de lo que ya han dicho los compañeros respecto al parámetro de estudiantes un proceso educativo en grado primero con 40 estudiantes no nos va a dar los frutos que tanto nos piden alcanzaremos algunas cosas pero no todas aquellas que nos trazamos capacitación con acompañamiento a veces dan la capacitación y si lo quieren tomar si lo quieren hacer entonces hay procesos que requieren un poco más de acompañamiento falta apoyo de otros profesionales ustedes saben que las EPS están saturadas las personas no consiguen citas y en este momento tenemos muchos niños con problemas de lenguaje necesitan terapia necesitan atención de terapia ocupacional y pues esto no se tiene las familias no tienen acceso fácil a este tipo de terapias y acompañamientos que son importantes para lograr fortalecer los procesos de los niños número de profesionales con relación al número de estudiantes los megacolegios con tres mil o mil quinientos estudiantes hay colegios con tres mil estudiantes por jornada y si miramos la cantidad de coordinadores un coordinador para quinientos estudiantes los orientadores ni hablar que son quienes tienen que hacer el proceso de atención más la papelería más ponga haga todo el proceso yo creo que realmente no es digno ni para la atención del estudiante ni para la persona que está desarrollando la labor respecto a la política pública si es pública y se ha pensado y se ha trabajado no debería transformarse abruptamente con la llegada de cada administración deberían haber procesos que se deberían iniciar continuar hacer el proceso terminar evaluar pero pues ya sabemos lo que pasa con cada administración la dignificación del maestro yo sí creo que hablar de los derechos del maestro se ha vuelto casi que un problema para la Secretaría de Educación hablar que merecemos espacios dignos para desarrollar nuestras funciones que se nos trate bien en este momento he hecho una reflexión con lo que está pasando en la localidad de Bosa he visto terminando este año tantos maestros golpeados por padres de familia y qué apoyo nos están brindando ir a una psicóloga y listo y esperemos que le pase el moretón y ahí quedó y a los 8, 15 días otro compañero o otra compañera golpeada ya nos da miedo hablar ya nos da miedo decir estamos entrando en la era de no digamos nada porque es que de pronto si citó a ese papá va a tener problemas entonces creo que sí es muy importante que nos dignifiquen no sólo desde lo económico es muy importante porque nosotros nos formamos trabajamos y tenemos muchas cosas económicas que atender pero llegar a la escuela con miedo es triste y hay compañeros que se están yendo de las escuelas porque tienen miedo entonces esa parte me parece supremamente casi que un hito a atender en este momento que las investigaciones que se hacen en las aulas o que hacen algunas entidades no sean sólo para dar resultados sino bueno se hizo esto qué podemos proponer no es sólo quedarnos con los problemas mirar cuál fue la arista dónde llegamos sino bueno después de esto qué podemos hacer qué podemos aportar y a dónde podemos llegar o qué cosas se pueden generar que puedan llevarnos a la transformación creo que esas cosas por ahora compañeros muchísimas gracias por las recomendaciones y por la reflexión ahora quisiera dar espacio a preguntas del auditorio la primera tiene que ver claramente con la con la dignificación del profesor con la dignificación de la labor y con la recuperación o el espacio de lo que el profesor William llamaba recuperar el espacio del profesor intelectual transformador supremamente importante cuando hablamos de un de un currículo como un movilizador transformador hay otro otro espacio que hay otra recomendación que tiene que ver con el repensar las políticas públicas en el sentido de que realmente den el espacio y sean el hilo conductor entre la realidad del aula y lo que rodea a nivel territorial y a nivel local y a nivel de ciudad y a nivel del país hay una ruptura y esa ruptura pues hace que no seamos pertinentes que lo que trabajamos en el aula y lo que trabajamos lo que sale de la escuela no es lo que la sociedad necesita ni responde tampoco a lo que los estudiantes necesitan para este mundo para responder a todos los desafíos que tenemos día a día hay otra recomendación de la necesidad de la articulación efectiva para apoyar los procesos curriculares por parte de los diferentes actores en las diferentes instancias hay una esta conclusión final de de la necesidad de que la Secretaría de Educación haga una revisión de esas decisiones de parámetros de personal que eso ha traído en detrimento de la calidad de lo que hacemos incluyendo la calidad de vida al interior de las instituciones y el clima al interior de las instituciones eso trae conflictos entre nosotros eso trae conflictos con los diferentes actores de la de la comunidad educativa por lo que nosotros nosotros vivimos a diario hay una recomendación también en relación con el seguimiento de los procesos y proyectos hay para evitar la ruptura de una de una administración a otra y también hay una recomendación en relación con el acompañamiento de las instituciones para que los procesos de digamos se haga una lectura de lo que tenemos pero también el proceso de acompañamiento responda a los intereses a las motivaciones y a las necesidades de las propias instituciones y que a partir de allí se generen procesos proyectos de investigación donde los mismos docentes tengan ese rol de como intelectuales de la educación que somos para poder lograr los procesos de transformación curricular daría como cierre en este punto a las conclusiones igual tomamos apuntes de todas muchísimas gracias por los aportes no sé si hay alguna pregunta si no le doy el paso a Leonardo bueno un fuerte aplauso aquí para nuestros colegas panelistas que nos han presentado unas reflexiones muy valiosas para seguir pensando la transformación curricular vamos a escuchar al maestro y con eso cerramos este panel regalamos un micrófono allí por favor allí de pronto Angie Pablo tenemos un micrófono allí y vamos a escuchar también después de la pregunta bueno no más que pregunta la reflexión de cierre del profesor vamos después aquí a invitar al doctor Jorge Alfonso Verdugo invitamos al doctor Jorge Verdugo a este lado doctor Jorge si quieres aquí nos acompañas y va a ser unas palabras de cierre después de escuchar el maestro y los invitamos a que también ahorita escuchemos nuestro acto musical de cierre bueno entonces escuchemos al maestro por favor muchas gracias sobre estas importantes reflexiones que suscita el panel de verdad que uno se llena yo no sé si de pesimismo frente a la complejidad que tenemos por delante en este ejercicio de ser docente pero también uno se llena de de ganas de investir toda esa complejidad al respecto de la mesa directiva del panel decía que me llama mucho la atención entre múltiples factores que tenemos en nuestro quehacer docente uno y a ese me voy a referir lo operativo vamos al aula hacemos nuestro trabajo corregimos los exámenes cumplimos el horario llenamos las actas y nos vamos a descansar a casa pero para eso somos docentes eso fue lo que nos impulsó a ser docentes indudablemente hay una burocracia que no nos deja que nos quita tiempo que viene de arriba abajo y de abajo arriba porque tenemos que cumplir con estos requerimientos michel apple pedagogo norteamericano hablaba de demandas contradictorias en el texto educación y poder demandas contradictorias que le caen a la escuela y decía la escuela como en la vieja película clásica atrapado sin salida se encuentra atrapada y se encuentra atrapada por esos agentes externos y que llueven unas demandas de estos agentes externos llámense el poder el estado la familia la sociedad etcétera esas demandas muchas veces son contradictorias y tenemos que atenderlas al tiempo demanda contradictoria es una situación difícil de solucionar como cuando el amante le pide a la amada que sea su amante y madre a la vez al tiempo o como le sucedió a la mujer en la edad media donde se la consideraba mitad florero y mitad mujer tenía que servir trago en el castillo a cuanto invitado fuera y al mismo tiempo lucir espléndida bellísima como reina del castillo por ejemplo entonces hay muchas demandas contradictorias que pesan y que perturban nuestro quehacer educativo al respeto yo diría que frente a esta situación inevitable Schopenhauer decía somos libres solo que hay que hacer lo necesario entonces llenemos las actas corrijamos exámenes todo lo que se quiera pero al mismo tiempo cerremos el salón la puerta y declarémonos autónomos no soberanos pero si autónomos autónomos en esas otras cosas que nos seducen que es el proyecto y si eso lo hacemos pues estaremos no dejándonos absorber por un sistema educativo burocrático muchas gracias bueno muchas gracias maestro entonces le damos la palabra aquí a nuestro director del IDEP por favor muchas gracias nos acompañan ya en el cierre quiero reiterar desde el IDEP mi agradecimiento a todos los profesores y profesoras que participaron en esta investigación los profesores del Guillermo Cano Campestre Monteverde la rectora también nos acompaña hoy Jorge Gaitán Cortés José Celestino Mutis y Esmeralda Arboleda Cadavid y lo que decían ustedes digamos es un reto los temas que manejamos en los colegios y hay poco tiempo y han sacado un tiempo para poder participar en esta investigación entonces mi primer reconocimiento es por su participación por su tiempo por sus aportes y también reconocer lógicamente las entidades que hicieron posible esa investigación nuestro aliado el equipo de la Universidad Pedagógica y el equipo académico del IDEP son muchos temas que quedan allí del aspecto curricular pero antes de entrar allá al tema curricular yo quisiera decir que el sentido de estas investigaciones y el propósito de esos proyectos de investigación está reflejado en el panel justamente por eso les decía que me esperaron un segundo ahí era escuchar la voz de los docentes que desde su quehacer y desde su saber dan pistas al sector educativo para su transformación y eso es lo que se propuso en esta investigación en un tema central digamos en el tema curricular no parte de un enfoque de qué debe ser el currículo cómo debe ser o cómo se implementa sino parte de decir qué está pasando en el aula y en el colegio con el currículo cómo lo están entendiendo los profesores cómo lo entiende el equipo coordinador cómo se implementa desde qué enfoque desde qué mirada y lógicamente cómo se puede hacer una mejor construcción en equipo en temas no quiero repetir y reiterar lo que dijeron los panelistas que lo dijeron digamos muy completo y nos dejan con muchas inquietudes y es en temas de un profundo reto educativo y del sector no estamos ante los mismos estudiantes de hace 30 años nosotros si nos miramos como estudiantes y miramos el colegio hay un cambio muy fuerte que está marcado en los últimos 20 años una sobrecarga y una sobredemanda del sector educativo que es muy exigente y la primera tarea que tenemos es un ejercicio fuerte de comprensión digamos qué es lo que está pasando ahí y no podemos tener un ejercicio de comprensión si no lo hacemos al lado de los docentes desde la voz y desde la experiencia de los docentes y ese es el sentido no sólo de las investigaciones sino del trabajo del IDEP comprender lo que sucede en el aula y con los docentes construir opciones transformadoras construir alternativas y por eso el panel tenía una parte de retos de dificultades pero también de sugerencias de aportes de qué podemos hacer en este momento esta investigación de qué pasa en el currículo hace parte de nuestro programa de investigaciones que estamos cerrando este año tenemos otros temas que son muy importantes está el tema de las emociones y la educación está el tema del bienestar del estudiante y del docente está el tema de los nuevos lenguajes y las tecnologías en el aula cómo está generando cambios allí bueno son temas que deben ayudarnos a comprender mejor lo que estamos haciendo e insisto esa comprensión se hace a partir de lo que está pasando en el aula en el colegio se hace a partir de la voz de los profesores y cada vez en una posición distinta no sólo como participantes de una investigación sino como co-investigadores en estas cinco investigaciones que estamos cerrando trabajaron doce co-investigadores de de sus colegios también de colegios de básica y media en esta investigación nos acompañó la profesora Nubia y John Edwin entonces ya teníamos dos profesores y también eso es clave digamos hacer estos ejercicios de investigación no sólo como participantes sino co-investigadores y eso nos va a ayudar muchísimo a tener digamos como pistas de lo que está pasando en el sector yo no quiero referirme como ampliamente al currículo ustedes lo han señalado frente a los retos esperamos que este informe pueda ser entregado a la institución educativa e igual que ustedes también queremos estamos en un proceso de empalme y hemos señalado algunas líneas de continuidad y de acompañamiento es necesario es necesario dar continuidad esas investigaciones ustedes lo vivieron con seis meses cinco meses es muy difícil se necesitan procesos de un año de un año y más acompañamiento por ejemplo las conclusiones las recomendaciones se necesita un año para seguirlo trabajando para estas ideas de que sea un currículo dinámico que sea un currículo flexible que sea un currículo como una apuesta ética pero también una acción operativa digamos eso requiere un tiempo que no está disponible hoy en las instituciones porque hay muchas demandas y una sobrecarga y una cantidad de formatos que hay que llenar todo el tiempo muchas gracias y esperamos como invitado a una profesora que continuemos con estas conversaciones pedagógicas en los colegios que podamos tener un café para hablar de estos temas que es el mejor escenario digamos de los cafés en la sala de profesores es donde salen las ideas que cambian y que nosotros también desde las entidades hagamos equipo con ustedes hagamos equipo con ustedes ustedes tienen un equipo en el colegio tienen un equipo que van construyendo con otras con otros colegios de al lado con el territorio pero también nos han llamado ustedes un llamado fraterno donde nos han dicho necesitamos que las instituciones estén allí que tengan confianza en lo que hacen los maestros en la escuela y que hagamos un trabajo en equipo para lograr la transformación y la formación integral que ustedes señalaban muchísimas gracias ha sido una gran jornada felicitaciones muchas gracias bueno nuevamente muchas gracias estimados colegas por este panel tan interesante que nos han permitido vivenciar y emocionarnos bueno vamos a dar la bienvenida a nuestro grupo de la facultad de bellas artes del programa de licenciatura en música un aplauso por favor aquí para los artistas bueno tendremos la oportunidad como cierre de escuchar a este grupo musical pero antes un aviso a alguien se le perdió unos anteojos entonces ya apareció muy bien bueno entonces les voy a presentar el grupo Sexteto Copaiba que es dirigido por el maestro Oscar Santa Fe es de nuestra facultad de bellas artes del programa de licenciatura en música nos van a interpretar aquí varios temas música andina colombiana muchas gracias queridos maestros maestras un aplauso otro aplauso para que se animen aquí a tocarnos muy buenas tardes a todos a todas somos el Sexteto Copaiba digamos hacemos parte del trabajo alrededor de las músicas andinas colombianas en nuestro departamento la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional vamos a compartir con ustedes tres momentos musicales que tienen digamos como como varias consideraciones vamos a comenzar haciendo homenaje y memoria a un personaje que es básicamente un ícono y pilar fundamental de la composición de la música en nuestra música andina colombiana el maestro León Cardona García antioqueño el día de ayer dejó este plano y uno de los compromisos creo yo que tenemos los músicos que agenciamos nuestra cultura andina colombiana es precisamente pues como lo digo es que quiero decirlo de manera coloquial el maestro León Cardona es para la música andina colombiana como Pelé para el fútbol y cuando Pelé falleció todos los futbolistas del mundo entero se dedicaron a hacerle un homenaje por eso nosotros dijimos ya que tenemos la oportunidad de acompañarlos también queremos traer a la memoria al maestro León Cardona García y vamos a comenzar interpretándoles una de sus obras se trata del pasillo así de sencillo en una versión de Óscar Santa Fe para el sexteto Copaiba Copaiba ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Vamos con una obra que fue compuesta especialmente para este proyecto. Nosotros nos llamamos Copaiba. Copaiba hace homenaje a la idea de la ecología, del medio ambiente, del tratemos bien a la naturaleza. Copaiba es el nombre de un árbol amazónico que es muy especial, además, al que se le atribuyen muchísimas propiedades en términos de salud, alimentación, es un árbol maderable, mejor dicho, es el árbol. ¿Para qué les digo que no? Todos deberíamos tener un árbol de Copaiba en el patio de la casa. El bambuco se llama Copaiba, precisamente hace homenaje al árbol, hace homenaje al nombre de la agrupación y es una composición personal para este proyecto. ¿Tiene la partitura? ¿Tiene la partitura? Tranquilos, no es largo. Cuarta. Ahí está ahora. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bien, muchísimas gracias. Nos despedimos con un tema que es, digamos, muy contemporáneo, tiene una mirada bastante interesante acerca de lo que es un bambuco más en nuestro siglo XXI. Se trata del bambuco Otra Silbadita, de un maestro santandereano, Rubén Darío Gómez. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos en este momento y seguramente nos vemos en una ocasión cercana. Muchas gracias. Ah, bueno, Sebastián en el contrabajo, Juan José, segunda bandola, Julio, Julito en la guitarra, Natalia, nuestra joya apreciada en la primera bandola, Schneider en la flauta y quien les habla, Oscar Santa Fe en el tiple. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 El proyecto Copaibá. Muchas gracias Maestro Oscar y todos los demás artistas por esta música tan bella que nos han presentado el día de hoy. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la asistencia.